¡Muy buenas, buenas noches! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bien, veo que hay 13 espectadores hoy y es un día para venir, para venir a ver la tertulia porque después de este resultado, para mí de este partidazo de fútbol, es buen día para pasarse por el canal, escuchar un poco las opiniones y participar en el chat. Nada, como digo, buenas noches, gracias por estar aquí, son las 11 y 2 hora española y bueno, pues estamos aquí en esta tertulia como siempre, tertulia postpartido, como digo, después de esa victoria 4-1 y nada, antes ya de pedir la opinión de los tertulianos, decir un par de cosas importantes. A las 12 vamos a hacer el sorteo dentro de una hora de la taza de Carleto, de Carlo Ancelotti. Como digo, recordad que el sorteo es entre los suscriptores activos de Twitch, por lo tanto, si alguien no lo está y quiere estarlo y quiere participar, pues tenéis una horita de tiempo. Después vamos a hacer el sorteo en directo y ¿qué más quería comentar? Sí, también tenéis la opción en el chat, una nueva opción que hemos puesto, que es con los puntos del canal, que podéis pedir, como siempre estáis pidiendo imitaciones, podéis pedir con los puntos del canal, pedir imitaciones. Vamos a probarlo, a ver, porque he puesto 500 puntos por cada imitación, pero bueno, vamos a ver un poco cómo funciona y también desde aquí dar las buenas noches a Pepe, a José Luis, que veo que están por el chat, a Jack, a Real Modric, a Carlos, buenas noches a todos y nada, como digo, un par de cositas. Antes de pedir la opinión respecto al partido o al prepartido antes de empezar, recordar que la Real Sociedad antes de empezar este partido era el segundo equipo con menos goles encajados de la Liga, hoy le hemos metido cuatro, por lo tanto, un dato que creo que es bastante importante. La Real Sociedad ha tenido un tiro a puerta, el Real Madrid 18 tiros, 8 a puerta y, pues bueno, evidentemente después del empate de ayer del Sevilla, pues nos metemos ya a 8 puntos del Sevilla, del segundo clasificado, a falta de 11 partidos. Creo que no me dejó nada y vamos a dar ya la bienvenida y opinión. Alex, buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué te ha parecido el partido? Muy buenas noches, Didac. Muy buenas noches, chicos. Pues a ver, partidazo, partidazo del Madrid, empañado a lo mejor con ese penalti tonto que ha cometido Carvajal en los primeros minutos, pero que luego se ha subsanado con dos golazos impresionantes. A mí me ha gustado, hay que decir, más el de Kamavinga que el de Modric, aunque hay que decir que el de Modric ha sido un verdadero golazo. No ha existido la Real. Madrid se la ha visto desde un primer momento que ha querido ir a por el partido. Ha querido más que la Real. Un planteamiento bastante raro en la Real. Salir con cinco en el centro, con Illarra Mendy de titular, después de haberse pegado casi un año lesionado. No sé, cosas raras que han hecho Hilos de Imanol. Y una primera parte que no ha oído prácticamente la bola. Y en la segunda parte, pues sí, esos cambios que ha hecho con Diaguara y con Rafinha, pues ha podido tener un poquito más el balón, más que lo ha tenido en la primera parte. Y bueno, y el Madrid pues a esperar un poquito sus oportunidades a salir a la contra. Y nos hemos llevado al partido, como dices, la Real Sociedad, uno de los equipos menos goleados de la Liga, se ha llevado a cuatro y a la espera del partido del miércoles. Así que es verdad que Carlo con el 3-1 ya ha empezado a meter cambios. Y cuando ha metido Asensio el del 4-1, pues ha empezado a quitar aún más. Ha dado descanso a Benzema, ha dado descanso a Vinicius. Bueno, buen partido del Madrid. Me ha gustado muchísimo, muchísimo, muchísimo Camavinga. Creo que lo he estado mirando. Los dos últimos partidos que ha jugado Camavinga como titular fueron Copa del Rey contra el Elche y los 45 minutos que he jugado contra Granada, un jugador que en los dos últimos meses ha jugado muy poco tiempo y que no se le han notado en el partido de hoy. Y cuando hace malos partidos, yo lo digo, cuando hace buenos partidos, hay que decirlo. Y así lo enlazo con lo otro. Para mí, el mejor del partido ya ha sido Casemiro. Partidazo del brasileño. Ese pase que hace para meter el cuarto cambiando el juego completamente. Un pase de un balón de 40 metros, 50 metros, increíble. Y el peor, por poner al menos bueno, porque creo que ha sido un partido bastante redondo de todo el equipo, pongo a Rodrigo. Porque estaba entre Rodrigo y Carvajal, pero es que Carvajal, aparte de que me gusta mucho, hoy, quitando el penalti, yo creo que ha sido un muy buen partido de Carvajal. Sí que es verdad que a lo mejor el penalti le puede empañar su actuación. Pero yo creo que tanto defensivamente como para ir arriba, ha sido un buen partido del lateral español. Perfecto, pues anotados Casemiro y Rodrigo. Y nada, vamos con... Estaba pensando, Víctor, Daimiel... Aquí Víctor, ¿no? En bloqueo directo, Daimiel. Buenas noches, Víctor, ¿qué tal? Buenas noches a todos, buenas noches al chat también. Como quieras, tira. Me vale cualquier cosa. Que, bueno, muy en la línea de Alex, ¿no? Creo que el Madrid ha hecho un partido muy redondo, con todos sus jugadores en una muy buena versión. Modric, Camovinga, Casemiro, Carvajal, Milita Boyalaba, como siempre, Mendy. Courtois prácticamente tenía parecido. También muy bien Rodrigo. Así que es verdad que quizá ha parecido un poco muy a racha por el partido. Pero yo creo que es un partido muy redondo del Madrid. Un partido en el que hemos vuelto a ver esa versión de hace tres meses, quizá. Un partido en Madrid que tenía claras las ideas y hoy ha vuelto a tener claras las ideas. Y, bueno, el mejor día para hacer este partido es justo en la previa del partido de la temporada. Creo que este partido, hablábamos el otro día, el miércoles, decía Jafo, si no me equivoco, que el Clásico puede cambiar por el partido del PSG. Pues yo creo que el partido del PSG puede cambiar con lo que ha hecho hoy el Madrid. Creo que ha sido un partido, como he dicho, muy redondo. El centro de campo ha estado espectacular. Camavinga ha demostrado que no hace falta forzar a Kroos para el martes si llega muy apurado. Así que para que, bueno, Kroos está a un nivel superior a Camavinga. Pero creo que hemos visto una muy buena versión de Camavinga. Un jugador muy fiable, más controlado. Que para mí, por cierto, ya aprovecho para decir que para mí es el mejor del partido hoy, de Camavinga. Por eso, porque ha hecho un partido muy redondo. Un partido muy completo. Y, bueno, por decir ya, por mencionar un peor, pues voy a ir con Carvajal por ese penalti tonto que hace cada dos o tres partidos. Que tiene que controlar y, sobre todo, que es un jugador con mucha experiencia como para cometer errores como ese que te puede costar un partido. Pero, bueno, creo que también ha hecho un buen partido, pero, bueno, el menos bueno. Y, como digo, un Madrid con una muy buena versión. Preparado para recibir al PSG. Y, sin dudas, hoy hace mucho que no teníamos un partido sin dudas. Sí, sí, totalmente. Perdona, ¿eh? Porque estaba también viendo el chat. ¿Me has dicho que el peor, perdona? Carvajal, sí, por decir a alguien. Y hay que decir que el PSG ha perdido su partido de liga. Ha perdido, en Camavinga, sí. 1-0. Sin Mbappé. Después hablaremos del PSG. Dejémoslo ya. Y mañana también tenemos tiempo. Mister. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Te se ve, Mister, más claro, con más luz, ¿verdad? Sí. He ganado en lucidez. ¿Cómo estás? ¿Todo bien, Pablo? Sí. Un partido aburrido, pero aquí estamos. ¿Sí? ¿De verdad? ¿Te ha parecido un partido aburrido? Sí, porque hay que darle un poco más de emoción. Hay que bajar dos marchas para darle un poco más de emoción a esta liga. Me parecía a mí que sea aburrido, era un poco... Bueno, eso. ¿Cómo has visto el partido, Pablo? Aparte de aburrido. Te iba a decir en el sofá, pero a ver si ya lo dije. Bueno, fue un comienzo. El Madrid ahora está intentando presionar arriba. Pero bueno, no lo está intentando. Lo está consiguiendo. Y... Espera que me salto aquí. Sí, sin problema. Sí, lo que decías de la presión después también lo tengo anotado por comentarlo. Vamos a ver. Madrid empieza en presión alta, pero... La Real con dos balones largos salía demasiado fácil en balón largo de esa presión porque las vigilancias sobre los lejanos de la red sociedad eran malas. Una vez se ajustaron esos pequeños desajustes en la defensa, que era un problema atrás. Me recuerdo que el primer balón largo es a la espalda de Mendy. Y una vez el Madrid consiguió ajustar eso, ya a partir del minuto 20 fue un acoso y derribo. La Real trató de cerrar los espacios por dentro porque el Real Madrid en el centro remate prácticamente no existe. Benzema sale a crear superioridades por fuera y no queda nadie en el remate. Ni los interiores, ni Modric, ni Camavinga, evidentemente, ni Vinicius ni Rodrigo son especialistas en el remate de cabeza. Por lo tanto, por ahí lo vi un poco a Real Madrid atascado hasta el gol de Camavinga. Pero sí que en la presión, tras pérdida, esos 25 minutos últimos de la primera parte, fue muy bueno el Real Madrid porque prácticamente no dejó salir a la red sociedad de su campo. Y hay muchas formas para romper una defensa en bloque bajo. Y una es el tiro lejano. Y dos tiros lejanos, dos golazos, pues desatascaron el partido. Pero el Real Madrid, antes del gol de Camavinga, no había tenido... Tuvo una que casi llega a Casemiro el remate, pero no había tenido ninguna ocasión clara. Esos dos goles, de una forma poco habitual en el Real Madrid este año, pues fueron los que hicieron que el partido se abriese. Una vez que iba perdiendo la Real Sociedad, que había venido un poco olvidando su esencia de equipo que va por los partidos, se metió atrás y no esperaba que le metiesen dos goles de ese calibre, tanto ese medio centro francés al que los del Barça le dedican memes y se los van a tragar como se tragaron los de Vinicius. Y Luka Modric, que con 36 años, da lesiones magistrales, que un chico de 19 por meter un caño le dedican telediarios. Y Luka Modric está en un nivel superior, vamos a decir, por no meternos con el chavalín ese. Y que tiene mucho talento, como dice su entrenador, pero que tiene mucho que remar para llegar a la altura de Modric. Y fue eso lo que abrió el partido, para no irnos por las ramas. Y por la segunda parte el Madrid siguió presionando muy bien, sin dejar que la Real hiciese ninguna contra, salvo una pérdida tonta en inicio. Y bueno, no olvidé decir el penalti de Carvajal, que aún no entendió a los 30 años, que en el área primero se protege la portería y después se roba la pelota. Eso es fundamental. O sea, en el área primero se protege la portería y después si puedes robar el balón lo robas. Y la segunda parte nada. La Real tiró un tiro a portería que fue el penalti, no generó absolutamente nada. Los dos centrales del Madrid estuvieron espectaculares, el centro del campo entero funcionó muy bien. Y cuando eso pasa, tampoco es que Vinicius, ni Benzema, ni Rodrigo hiciesen nada del otro mundo. Pero se gana fácil y el PSG lo va a pasar muy muy mal si quiere pasar la eliminatoria el miércoles. Lo va a pasar muy muy mal porque el Real Madrid está muy muy bien. Pues sí, la verdad es que sí. Pablo, para terminar un poquito tu opinión, dinos un poquito quién ha sido el mejor y el peor para ti, para poner unos nombres. El peor es el que hace un penalti de Prebenjamines. Venga, Carvajal. Carvajal. Y el mejor... ¿A quién se lo das? Hoy él se lo doy a Casemiro. Viene bien porque sube el precio para venderlo. Esto mañana, para la gente que lo vea, hay un debate muy interesante. Mañana a las 10, aquí mismo, un debate muy interesante sobre este tema. Un debater. Debater. Lo pueden ver desde el quinodoro, si quieren. Comentar a la gente del chat que ahora, cuando acabemos con Jafo, voy a leer el chat, que está calentito. Está calentito. Jafo, buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, buenas noches. ¿Quién tiene por aquí? Una vieja, acaricida de gato negro. Se quiere unir a la tertulia. Ella es madridista también. O sea, que... Y es negra, Pablo. Es una gata negra. Como Camavinga. Coméntanos, Jafo. ¿Cómo has visto el partido? El partido que iba a ser un ensayo, teniendo la importancia que tiene, porque era un partido de liga, pero por la cercanía del partido con el PSG, podía ser un ensayo, ¿no? Pues empezó de la mejor manera posible, perdiendo 0-1 a los pocos minutos. Y el Real Madrid ha hecho lo que tiene que hacer el miércoles. Es lo que ha dicho Pablo. Con el 0-1, el Madrid estuvo muy desacertado. Pero con el gol de Camavinga empezamos a la presión bien alta y sin dejar a la Real Sociedad respirar. Y, bueno, ese Madrid ya está muy serio. Y así es como se tiene que ser este Madrid aquí al final de temporada. O sea, la actitud no se debe de perder nunca. Y el Madrid hoy ha demostrado por qué es el Real Madrid. Con un 0-1 penalti de colegial, lo que ha dicho Pablo. Parece más sorprendido lo primero que pensé, que cómo mete el pie ahí. Cuando ya estaba el mismo delantero, ya había perdido la oportunidad de encarar. Y me pensaba lo peor. Estos partidos que empiezas con 0-1 y la mujer baruda te termina liando. Pero, bueno, en Madrid ha sabido sobreponerse a eso. Y con estos dos golazos de Camavinga, que aprovecho para decir que menudo pedazo fichaje. Yo creo que aquí coincidimos todos. Ya lo hemos hablado en alguna tertulia que otra, que Camavinga tenía que jugar. Si había dudas de jugar contra el PSG, yo creo que no tiene que haber ya ninguna. Debería de jugar más y no solo por las lesiones. Pues me parece que, bueno, si no es titular indiscutible, obvio, por su edad y tal. Es un valor en alza que tiene el Real Madrid. Y debemos cuidarle y debemos darle minutos. El tiempo este que ha tenido ostracismo hasta hoy, pues yo creo que no le viene bien. Y, bueno, pues ha jugado y ha demostrado lo que es. Y para mí ha sido el mejor del partido. Porque creo que no se ha equivocado ni una vez. Ha metido el gol que nos ha hecho espabilarnos. Lo de Madrid no me sorprende porque, bueno, de Madrid te lo esperas. Y Camavinga sabida aprovechar. Y el peor. Digamos el menos bueno. Bueno, porque estoy de acuerdo con lo que ha dicho Alejandro, que no ha hecho mal partido porque luego se ha rehecho el fallo. Y él mismo yo creo que se ha dado cuenta del error que había cometido. Y de hecho ha tenido una jugada que ha luchado por el balón a los pocos minutos del penalti. Y ha seguido atrás de defensa corriendo como si fuera un delantero. Demostrando actitud. Y yo creo que ha sido quizás el menos bueno es Carvajal. Y último añadir lo de Casemiro. Hoy también ha habido un momento que yo le veo muy... Se repite muchas veces, muy a mi pesar. Que parece como que se duerme y muchas veces están como a punto de quitarle el balón. Incluso a veces es poco certero en el pase. Y pierde muchos balones para la posición que tiene que es muy peligroso. Me estás depreciando a Casemiro, por favor. Hay que hablar bien. Y hablar más de la burra no la vas a vender. Ya te lo digo. Con la falta de militado, pierde el balón Casemiro. Y cuando lo pierde, eso es una oportunidad de gol. Y como lo pierdas en partidos importantes, luego solo los goles que te eliminan y que te acuerdes. Que te acuerdas. Y hay que cuidar mucho eso. Pero bueno, estoy muy contento con la actitud del equipo. Y ha sido una victoria contundente. Y así es como lo que necesitamos para el PSG. Jafo, la actitud hay que destacarla cuando no existe. Cuando existe es lo normal en un jugador del Real Madrid. Es lo mínimo, sí. Como al soldado en la mili, se le presume. Sí, eso está claro. Pero hay muchas veces, a los equipos grandes se les presume la actitud. Pero no todo la demuestran. Vale, pues cuando no la demuestren tendremos que decirlo. Pero cuando la demuestren es lo normal. Sí, pero me ha gustado la actitud y cómo ha jugado. O sea, cómo ha tenido la presión alta, cómo han apretado. Y pese al gol de Benzema que se han anulado o ha seguido. Porque el gol de Benzema viene de un robo de Camavinga, de PSG. Y así es como tiene que jugar. Es que este Real Madrid no tiene nada que ver con el PSG en París. Y quitando un par de jugadores, ¿sabes? Es decir, también se le presuponía al Real Madrid. Y más aún porque eran los titulares. Y no hubo esa actitud o llámalo X, ¿sabes? Plantarse en el terreno de jugo de la manera que se han plantado ahora. Ese es el Real Madrid que quiero ver. Ese es el Real Madrid que enamora. Perfecto. Pues nada, antes de seguir un poquito, bueno, de ir ya con la tertulia. Sacar algunos temas, ir en tertulia. Ahora sí, voy a leer un poquito el chat. Bueno, primero gracias porque hay 19 espectadores. Me sale en directo, después recordad lo del tema de la taza de Carleto, que a las 12 la sorteamos. Tenéis que estar suscritos al canal. ¿Y qué más? A ver, voy a leer un poquito, ¿eh? A ver lo que voy viendo por aquí. Si me dejo algo, me perdonáis. A ver, ¿qué más? Veo buenas noches. Bueno, es que he dicho buenas noches a mucha gente. A Mohamed también, a Rubén. A ver, a ver el miércoles contra el PSG. Pues bueno, vamos a verlo, ¿no? Evidentemente ya a partir de un poquito hoy y a mañana vamos a hablar totalmente contra el PSG. También se tiene que dejar la vida el miércoles como si no hubiera un mañana. Alex, pero el gorro. Te preguntan por el gorro, Alex. Nada, es la propia capucha de la sudadera que aquí hace fresco. Pues nada. En las catacumbas, dices. En las catacumbas. Sí, 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 sí. En las catacumbas elenses. A ver, mira, Mohamed dice, Alex, tu criterio me descoloca. Rodrigo, el peor, te pregunta, si fue el puñal en la banda derecha en la primera parte. ¿Algo que añadir brevemente al comentario de Mohamed? No, a ver, al fin y al cabo, para mí fue el más flojo. Bueno, lo que... Fue, jugó bien. El menos, sí, sí, sí. El menos bueno, claro, efectivamente. El menos bueno. Estaba entre él y Carvajal, pero me ha gustado más el partido que ha hecho Carvajal. Y por poner el menos bueno, porque por los cambios tampoco podemos hacer... Sí, sí, sí. Voy a meter a un cambio en el minuto 80 como el peor. Y aquí viene un poquito lo calentito. Entra un usuario que entiendo que es del Barça, que evidentemente es súper bienvenido. Y al principio digo, vale, no me he fijado, pero después veo el nombre y es José Juan Alcoy, que es el portero del Alcoyano, ¿no? Entiendo. Entonces, dice, primero, de las varias cosas que ha dicho y podéis comentar, ¿eh? Dice, buen gol de Ilarramendi en propia. Entiendo que es en el chut de Camavinga. Por cierto, Camavinga sigue sin llegarle a la suela ni a Pedri, Gabi o Nico. ¿Algo que decir? La propia meta es el que se metió él contra el Madrid. ¿Quién, quién? Grande Pablo. El de José Juan. ¿Se metió él? No, la propia meta es el que se lo metió al contra el Madrid. El de Camavinga. ¿Os imagináis que es el portero de verdad? Bueno, no lo sabemos, ¿no? No sé si aún está en directo porque no veo comentarios ahora porque son del principio. No creo que el Barça tiene muy buenos jugadores con Gabi, con Pedri. Dice Nico también. Tan buenos jugadores como puede ser Camavinga. Han tenido más minutos. Esta es otra inercia de la necesidad del Barcelona de dar minutos a este tipo de jugadores. En otras circunstancias no apenas jugarían y si quieren sacar pecho por ello, esos jugadores les hace estar a 15 puntos. Y las matemáticas no engañan. Si se conforman con jugar la UEFA League, que hace nada se reían de esa competición, con equipos como el Galatasarí y tal, pues mira, epa. Los mismos que ensaltan a Pedri descalifican. Escalifican a Camavinga, Mbapinga y Camavinga y no sé qué. Hay una cuenta de Twitter que Mbapinga... Pedri, yo reconozco su talento. Está en la selección. Con 18 años es un jugadorazo, pero es que Camavinga están haciendo memes de él y se los van a comer con patatas como los de Vinicius. Lo dije una vez en Twitter, que me dijeron que si caminaba y mascaba chicle a la vez me cagaba encima porque era retrasado mental. Eso me dijeron. Por decir que Camavinga iba a ser mejor que Pedri y que Gaby. Pero bueno, yo lo sigo diciendo. Hay una cosa clara. A mí me preguntas como madridista qué te parece Pedri y yo no soy un necio. Te diré, es un jugadorazo. Me parece que tiene falta gol y de cara ofensivamente tiene que mejorar muchas cosas. Me parece un jugadorazo. Gaby, igual. No me reiré de ellos. En cambio, por el mero hecho de, no sé el motivo, pero despreciar a Vinicius, despreciar a Camavinga de manera taxativa por el mero hecho de que Juan es de equipo rival, no dice nada bueno de la gente que lo hace. Pero porque tienen que buscar, ahora mismo ellos tienen que buscar cualquier tontería para despreciar al Madrid. Sí, porque están tan abajo este año y están por debajo que tienen que buscar cualquier Zidane para... Se dijo que era mejor que Zidane. Seguimos, chicos. Chicos, perdón. Seguimos porque no quiero, ya digo, no quiero aquí quedarme con el tema de esto del Barça. A ver, también José Juan dice... Dime, dime. Que son bienvenidos cualquiera, pero que si luego reciben, se les pone en su sitio. Bueno, sí, cada uno puede dar su opinión, siempre si es con respeto, no hay ningún problema. Dice José Juan también que vamos a disfrutar de lo lindo del fútbol español. Gaby, Pedri, Nico, Torres, Eric, sigo. Saludos de Xavi y Luis Enrique. Bien. Pepe también comenta, poco se habla del... España perdió la final contra la Francia de Chouameni. Vale, seguimos, seguimos. Va, que me quiero poner al día con el chat. Pepe dice, poco se habla de la frase de hoy. La frase de hoy es, Florentino no es gilipollas. De Pablo Dono, el míster. Bueno, ya... La sabemos. Carles... Vas a aprender más conmigo que la... Mira, dice Real Modric... Chicos, dice Real Modric, me vais a perdonar, pero no se le echó en falta a Kroos hoy. Vale. Es cierto, no se echó en falta por el, creo yo, por el resultado, ¿no? Y por el partido como salió. Pero evidentemente es importante. Hay que explicar que Real Modric odia a Kroos. O sea, siempre que puede le da... ¿Ah, sí? Sí. Y es que a Real Modric le sufro, le disfruto, es amigo mío. Y siempre que en los partidos solo habla mal de Modric, o sea, bien de Modric y mal de Kroos. No sabe decirme otras cosas. Yo he aprovechado para soltar el palito. Pablo Dono, dicen Pablo Dono, eres un showman. Cierto. A ver. Cierto, sí, sí. Dicen también, eso lo vamos a comentar después, ¿eh? Lo dejamos para después. Pero dicen también que se ve que Camavinga en su posición, en su posición, es muy bueno. Después lo comentamos. Tenía ganas yo de comentarlo. Sí, sí. Después comentamos el tema de Camavinga. A ver, dice Pepe que todos los tertulianos usen la misma marca de gafas. ¿Esto es publicidad pagada? Preguntan. Pero ¿por qué? Yo tengo dos y son de dos marcas diferentes. A ver si adivina alguien la marca de mis gafas y le digo... Venga, va. Por el chat. La marca de las gafas de Jafo. Después Mohamed también haciendo aquí publicidad de su canal de YouTube. Evidentemente lo puedes hacer con todas las suscripciones que has regalado. Ahí tienes... Tienes permiso. A ver, ¿qué más? Decían que entre Óscar y dice Óscar, dice Didac no es carleto, Didac rota. Bueno, decir eso, ¿no? Que eso es una... Veréis que no seremos tanta gente como éramos antes seguramente. Algún día esté alguno, algún día esté otro, ¿no? Eso es algo que hemos hablado entre todos. Y bueno, vamos a intentar de hacerlo un poco así. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, a ver. Bueno, más vídeos de Mohamed. A ver. Análisis de dos horas de... Dice Pepe, dice Pablo. ¿Vale? O sea, que Pablo dice... Juega... Juego aburrido. También Pablo dice... Análisis de dos horas del partido. ¿Vale? O sea, que dice que es aburrido, pero aún así se tiran dos horas analizando el partido. El gato, también dicen por aquí, el gato de Jafo. Pablo Dono es un personaje. Entiendo que es un halago. ¿Qué lo dice? Y Oscar dice... Dijo Didac, Casemiro no sabe dar un pase. Casemiro parecía Platini hoy. Casemiro ya ha estado muy bien, muy bien. A ver. También te dicen que pintes a la gata de blanco o al gato. ¿Es un gato o una gata has dicho? Perdón. Es un gato. No, Fusi. 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 La mascota del canal también te dice... A ver, ¿qué más? Alex, ¿te has puesto un foco? Bueno, un foco no sé, cuando pones la pantalla supongo. Efectivamente. A ver, esto lo he comentado. A ver, dice José Luis, una pregunta a Didac. ¿Su canjeo, si canjeo una imitación, la harías en ese momento o al final del directo? ¿Vale? Si lo hacéis, intentaremos hacerla al momento, si podemos. A ver, ¿qué más? Alex, mejorando el setup para el partido del PSG. ¿Qué nivel? Hoy sí somos fans de Carletto. A ver quién se lleva la taza. A ver, buenas noches también a Graving, que está por aquí. ¿Qué más? ¿Qué más? Eduardo Camavinga, un señor jugador. A ver, Mohamed igual, siguiendo, haciendo publicidad del canal. Bueno, sí, todo es esto. A ver, hoy parece que Pablo ha cenado un plátano de Canarias, que tiene mucho potasio y le hace estar muy inspirado. ¿Has cenado un plátano de Canarias, Pablo? No he cenado aún. A ver, Pablo Dono, otra vez, que ha cenado plátano. Y a ver, en este tuit de Nacho Tellado, pues ahora lo voy a hacer y después lo pongo. Ahora, cuando acabe de leer, lo pongo. Debe ser de los fueros de juego de Benzema. Seguro que no fue ninguno. Ah, pero es del tema del fuera de juego, vale. Bueno, pues si la gente quiere verlo, está el enlace aquí. Didak plantea lo de Kroos, me dice Real Modric, otra vez. Bueno, sí, lo de Kroos, lo que decimos, ¿no? A ver, ¿qué más? En las derrotas se acuerda uno de quien no está y en las victorias de quien no está también. Es que siempre es lo mismo. Que con Kroos se jugó bien y se jugó mal. Sin Kroos se jugó bien y se jugó mal. No podemos dejarnos llevar por eso, sino por lo que es como juego. Dice Gravin que dice que sigo pensando lo mismo. Casemiro es un coladero. Urgente cambiarlo. Bueno, hoy precisamente ha estado bien. Gravin está en contra de la política editorial de este canal, que es ensalzar a Casemiro para venderlo por 60 millones de euros al primer jeque árabe que pase por Valdebebas. A ver, Pepe dice, ojo jafo usando Ray-Ban y presumiendo, mucho billete. ¿Son Ray-Ban? No. No. A ver, a ver si alguien lo adivina, ¿eh? No son Ray-Ban. Pero se las quita para hacer su programa para recrear los años 60. ¿Gant? ¿Gant es la marca? ¿Gant? No. No, no, Gant. Bueno, no sé qué marca es. ¿Le falta Pablo? Es una marca muy cara de ropa de tío que tenga barco. ¿Qué tío? Tío que tenga barco. Está bueno. Es de tío que tenga barco que tenga mucho dinero. A ver, Jack dice, le falta a Pablo el tito del fútbol. El tito del fútbol cuando acabe su vídeo va a entrar. O sea, que tendremos cara a cara a Pablo el tito del fútbol también, sí. Estará dándole de comer al león. A ver, a ver. Buenas noches desde el Atlántico junto al faro más antiguo. Qué místico. Ese lleva Rant, seguro. A ver, Pfer, que es el usuario que lo dice. A ver si nos... A ver si en el medio del Atlántico van a tener mejor wifi que Luis en Algeciras. Y también dicen, por último, y ya estoy al día. Y después, vamos, dicen, hemos disfrutado poco tiempo del gran Lucas Vázquez. Bueno, sí, Lucas Vázquez últimamente residual. Yo creo que lo sacó cuando ya no había posibilidad de perder el partido, por eso lo sacó. Quedará para posteridad, Lucas Vázquez. Además, lo sacó con Mariano, que es un doble mensaje. Dice Carlos, dice, ¿y Oscar? Seguro que está viendo repetido el partido de las mujeres. Oscar, le mando un cordial saludo por un accidente laboral que tiene el tobillo lesionado y va a estar un mes de baja. ¿Un mes de baja? ¿Quién dices, Oscar? ¿Dices? Sí, depende del grado del esguince de tobillo. Si es grado 3, rotura completa, va a tener que estar un mes de baja. Bueno, pero de baja del trabajo, de aquí no, ¿no? De aquí también. Vamos a ver, pero no puede estar de baja del trabajo y de alta aquí, porque entonces está... Si te pude. Si no, que esté en caja, en caja de ahorra más, pues no tiene, pues está sentado. Aquí, chicos, no hay ahorra más. Yo no sabía que es una marca de supermercados, una cadena de supermercados. En Pueblo sí que hay, sí. Es una cadena de supermercados igual. ¿En Cataluña? Porque tú vives cerca del Socuellamos. Yo vivo en Sonseca, Toledo. Sí, hombre, el gran Fernando Morientes. El otro día salieron... El día del concurso salieron tres preguntas de Morientes y no me tocó ninguna. Chicos, comentario de Graving, que son interesantes. Mendy, un poste que estorba mucho adelante y aporta poco en ofensiva y estorba a Vinicius. Los que le siguen dando... Carvajal, lo tenemos que poner... Lo tenemos que tener por una piedra. En cada partido comete faltas... El tema de Mendy, después tengo una teoría. Si tenemos tiempo, la voy a sacar. A ver si alguien me la compra. Te adelanto yo algo, si quieres. De lo que yo voy a decir, ¿sí? De Mendy, igual va para el PSG. ¿Cómo para el PSG? Yo creo que sí, porque mira... Para mí me parece un buen lateral izquierdo. Y después de venderle a GSE por 25 millones, de mandarle a Ramos lesionado y de joderle a la estrella gratis, algo le habrá que mandar, digo yo. No, porque si no se van a enfadar en Qatar mucho. No, no, hostia. Bueno, no lo sé. GSE por 25. ¿Ahorra más a Madrid? Le dejamos a Bale, a Isco y a Marcelo gratis. Se los puede llevar también. Si ahorra más hay mucho por Madrid y para aquí, para el sur, parece que se viene para la mancha. El que ahorra más es Florentino, que ahora tiene pasta para comprar lo que quiera. Estás on fire hoy, Pablo. Tienes luz nueva. Ha tenido que ganar esta tarde, yo creo. Sí, sí. Bueno... Tienes 9-2. Gracias y tiene mérito también a la gente, que haya 22 personas. Y hace como 5 minutos que estamos hablando de ahorra más y de cosas así. O sea que vamos a hablar un poquito de fútbol, chicos, si os parece. A ver, primera cosita que tengo apuntada. Vamos a intentar, voy a intentar meter cositas del chat, como siempre, evidentemente. A ver, ¿qué dice Graven? Si van coladitos para el PSG, me indica Semiro, entiendo, para venderlos. No les podemos regalar la piedra filosofal y a Lucas Vázquez con la feria de Mariano y Azar. Bueno, sí, los podemos vender a todos. Pablo, para que no te rías, que es peor. Bueno, va. Voy. Después de ponernos al día. Lo primero, alineación. A ver, sorpresas. Lo de Rodrigo, por ejemplo. Sorpresa, entre comillas. Bueno, para mí sorpresa, pero sí. Era la única duda que podría entrar aquí. Y el tema de Camavinga parecía bastante claro, ¿no? Algunos de vosotros decíais, creo, ¿no? Creo, porque ya no sé dónde estoy a veces. Que podía ser que entrara o Camavinga o Isco. A mí me hubiera sorprendido mucho. Nunca tuve dudas que jugaría Camavinga. ¿Eh? Nunca tuve dudas que jugaría Camavinga. Yo creo que era bastante... Es difícil acertar con este hombre, con Paleto, pero tenía que jugar. Dos cositas. Lo del tema de Rodrigo, ¿vale? A ver si os ha sorprendido o no la entrada de Rodrigo. Entendemos que Asensio se veía titular contra el PSG. Y después lo del tema Camavinga, que quería comentar, en la posición que juega. Y aquí el míster nos tendrá que hacer una masterclass de las suyas. Yo a Camavinga lo he visto bastante arriba, sobre todo cuando el Madrid atacaba en estático prácticamente de delantero centro. En posición, me refiero, ¿eh? En posición muy adelantada. Estaban más retrasados Casemiro y Modric. Y bueno, y la verdad es que ahí ha rendido bien. Y sí que es verdad también lo que comentaba, ¿no? Que ha habido bastante presión tras robo. Bueno, pues un poquito estas cositas. ¿Qué pensáis, Pablo, primero? En la presión alta estaba siempre con Illarra Mendy. Y Illarra Mendy era el más cercano a los centrales. Entonces, si hay robo, Camavinga siempre iba a estar más alto que Modric y Casemiro. Pero es una cuestión de estructura en presión alta. No es por nada más. Y después es un jugador que tiene fuerza para llegar y fuerza para volver. De hecho, el jugador de la Real Sociedad que le quiso ganar una carrera rompió fibras. Porque con Camavinga, ¿a dónde vas? Ya decía yo, ¿pero dónde va este tío? Si Camavinga andando le quita el balón. Estamos hablando de un portento que va a marcar una época en el centro del campo del Real Madrid y del fútbol mundial. Eduardo Camavinga. Yo creo que es un jugador que al tener un físico tan portentoso, cuando los jugadores tienen tanto físico, van hacia adelante sin pensarlo, básicamente. Son jugadores que al mostrar tanto poderío físico se echan hacia adelante con mucha facilidad. Y creo que, aunque estoy con Pablo en que tiene mucho ida y vuelta, es un jugador con mucho físico para ir, pero también para volver, creo que le viene muy bien estar arropado por un jugador como Casemiro. Porque sí que es verdad que cuando ha jugado muchos partidos en la posición de Casemiro, que creo, por cierto, que no es la mejor para él, porque creo que es un jugador que abarca mucho campo, pero no creo que el campo que mejor abarque es el por delante de la defensa. Creo que necesita a un jugador por detrás tipo Casemiro. Necesita llegar. Necesita, me lo has quitado de la boca, Alex. Necesita ser un poco más llegador porque tiene buen golpeo, tiene buena finalización, tiene buen último pase también. Y creo que le viene bien, sobre todo, tener a un jugador por detrás para, como comenta Alex, tener un poco más de oportunidad de golpeo, de buscar último pase, de ganar balones en presión. Y creo que la mejor versión de Camavinga la podemos ver con un mediocampista de corte defensivo detrás. Perdón, meto una preguntita por aquí de Carlos. ¿Quién creéis que hará de Casemiro contra el PSG? Camavinga. Pero, a Loro, Carleto dijo... Si juega a Kroos, Kroos. Porque Carleto dijo que lo de Kroos no era tan grave como parecía. Si juega a Kroos, será Kroos, Kroos, Modric, Valverde, yo creo. Pero si no juega Kroos, será Camavinga, Valverde, Modric. Kroos, una micro rotura en el Istio... No va a jugar. Yo creo que no va a jugar. Se me antoja imposible de recuperar en seis días. No va a jugar. Efectivamente. Puede estar con buenas sensaciones para jugar y romper a los cinco minutos. Yo creo que con el buen partido de Camavinga no debe jugar Kroos, aunque físicamente pueda... Porque es una tontería, forzar es una tontería. Y puedes forzar y romper. Claro. Bueno, sí, sí, está tocado. A cuatro días, a cinco días del partido, ¿sabes? Nada. Sería ilógico. No creo que... Chicos, a ver. Dicen también, preguntan alineación para el partido contra el PSG. Voy diciendo yo, si os parece, y si hay algo me cortáis. ¿Vale? Courtois, Carvajal... Ahí voy a dejar una, que la tenía guardada para después, pero... Ni de coña Lucas Vázquez. No, no, no es esto. Carvajal por la derecha. Ah, vale. ¿Vale? No, no, no es esta, no es esta. Militao, Álava, de centrales. En la izquierda, Marcelo. La sorpresa. No, 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 yo no estaba, pero no sé por qué me da que Carleto va a meter a Marcelo. Marcelo en la izquierda. A ver, ¿quién meterías en la izquierda? Yo creo que voy a meter a Nacho. Yo metería a Nacho, ¿eh? Pero bueno. Va a meter a Nacho 100%. ¿Alguien cree como yo que va a jugar Marcelo? ¿Pablo? Va, que tú sabes de fútbol, Pablo. Yo creo que después de lo que sufrió contra el Villarreal, Madrid sufrió mucho por su banda. Se le ocurre que él por allí a Mbappé y Marcelo no lo ve ni el dorsal siquiera. No ve a Mbappé, no ve a Di María, no ve a Neymar, no ve a... Marcelo. Yo no creo que Marcelo está para los homenajes como hoy, para sacarlo 10 minutos, que caga una ruleta y que le aplaude al Bernabéu. ¿Yo? Para despedirlo con todos los honores, que merece un gran jugador como ha sido él en el Real Madrid. Pero ya no está para grandes citas. Jafo, comentabas. Sí, estoy de acuerdo, compadre. Puede ser bastante peligroso poner de inicio a Marcelo contra todo un PSG. O sea, que tiene mucha experiencia, es un jugadorazo, no sé si tiene ritmo y tiene ahora mismo... no sé. Y que va a tener que bailar con Messi. Porque según dicen, va a jugar la delantera del PSG va a ser Neymar y Messi extremos con Mbappé en punta. Bueno, yo como digo, evidentemente no lo metería, pero ya digo, no sé por qué, no sé, ya digo, me estoy guiando quizá por gilipolleces, pero no sé por qué me da que va a meter a Casemiro. Medio campo. ¿A Casemiro dónde? ¿A Casemiro no creo? Ay, a Casemiro. A Marcelo. A Marcelo. Estoy con Casemiro ya. Es emocionado. Sí, sí, sí. Decir que yo no lo he dicho, para mí el mejor Casemiro hoy y el peor Carvajal por lo que hemos dicho, lo que habéis dicho lo mismo. Casemiro haga algún experimento de los suyos de poner a Camavinga en el lateral zurdo. No creo. Medio campo. Camavinga. Imaginemos que no llega a Kroos, que está con dudas. Camavinga. Valverde. ¿Modrich? Sí. Sí, está claro. Tú también, o sea, ponéis todos, si juegan a esos tres, Camavinga más posicional, ¿no? Sí, sí, de pivote. Sí. Sí, 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 total. Y arriba, pues yo creo que aquí sí que no hay dudas, ¿no? Pese, para mí, al buen inicio de partido de Rodrigo. Y una cosa antes, mira, ¿no creéis que es buena idea poner tanto a Valverde como a Camavinga y Modric más suelto por delante? Una especie de 4-2-3-1 sin serlo o con un Valverde más. Pero, yo es que creo... Tírale, tírale, Pablo, tírale. No es una buena idea si quieres presionar arriba, no es el mejor Modric para hacer. Ya, por eso. Yo, es que yo tengo una piedra, ¿vale? En el zapato. Yo, al principio, y creo que lo puse por Twitter o lo comenté, que a lo mejor podía dar la entrada a un cuarto centrocampista, pero creo que hoy la descarto y porque lo he estado comentando con un colega cuando estábamos viendo el partido y es que seguramente vaya a jugar Asensio, pienso que va a jugar Asensio y que atacando seamos un 4-3-3 y que en defensa se convierta en un 4-4-2 con Asensio bajando en defensa. Creo. En defensa, Vinicius está atrás. No, no, por eso. Benzema es el único que queda descolgado siempre, creo yo. ¿Me equivoco, Pablo? Benzema y Vinicius se quedan muchas veces descolgados. Se están descolgados. Sobre todo cuando ya llega al minuto 35. Oye, en una contra de la Real, en la primera parte, le pitaron un fuera de juego a Rodrigo que venía, estaban Rodrigo, Vinicius y Benzema por detrás de la defensa. Me voy a esperar, José Luis ha canjeado una imitación del Tata Martino. Hostia. Dime si puedes esperar, ¿vale? Me voy a esperar a que esté Damián, si puedes esperarte, ¿vale? Si no, me lo dices por el chat y lo hacemos ya. El maestro es Damián. Bueno, arriba lo que decimos, Asensio por la derecha, Vinicius y Benzema. Ninguna duda, ¿no? Supongo. A ver, ¿qué más? Vale, lo que comentábamos, lo del tema de Rodrigo. Bueno, supongo para darle un poco de bola a Rodrigo, ¿no? Y darle un poco de descanso a Asensio, ¿no? ¿Cómo lo veis? Y también una forma de demostrarle que puede tener buenos partidos. Oye, el Madrid tenía un partido, sobre todo, viendo que el Sevilla pinchó ayer, muy importante para poner otros dos. Y un partido para decirle a Rodrigo, oye, chico, que yo todavía te quiero poner. Porque sí que es verdad que Rodrigo no está mostrando su mejor versión, ni mucho menos. Pero es un partido en el que le dices, puedes jugar si haces bien las cosas. Y a ver si reacciona. Sí, y hoy ha hecho un buen partido. Aunque yo le haya puesto como el más flojo o el menos bueno, para decirlo de una forma. El menos bueno, para mí, Rodrigo, ha sido hoy el menos bueno, pero ha tenido un buen partido. ¿Qué es lo que quiero decir? Estoy muy en lo que dice Víctor. Con esto lo que quiero decir Ancelotti es, no te me vayas por los cerros de Úbeda, que yo voy a contar contigo. O sea, es como que le dice al chaval, voy a contar contigo, eres uno de los que va a sustituir a Asensio. Al fin y al cabo, ahora mismo, la titularidad en el once inicial, el miércoles, como estamos diciendo, va a jugar Asensio. ¿Por qué? Porque se lo está ganando. Hoy ha salido y ha marcado gol. A los 3-4 minutos de haber salido, ha vuelto a enchufar una. Es que tiene un don Asensio, es impresionante. Tiene un don. Salir del banquillo y marcar. Lo que tiene mucha calidad y gol. Por eso, que tiene un toque. Salió de estar dos años lesionado. Jugó contra el Valencia. No tardó ni un minuto en tocarla y meterla dentro. Es un gol. Es un don. Y él lo tiene. Y ya está. Y Rodrigo, pues sí que es verdad que el primer año, creo que fue el más goleador de Rodrigo en el Madrid. Y este año, pues la verdad es que marcó en... no sé cuántos goles llevará. Yo creo que llevará dos, tres goles como mucho. Tiene dos en Liga y otros dos en Champions o algo así. Sí, efectivamente. Pero hoy no hizo mal partido. Dicen por aquí que Asensio es útil... Ay, coño. A ver. Asensio es útil en los últimos 20-30 minutos. Más es un problema. Pues bueno, la verdad es que desde el principio cuando ha salido nos ha dado algún gol. ¿No? Que ha sido el primero del partido y... Granada y... Y a la vez. Y a la vez. Abrió la lata saliendo de inicio. Por eso. A ver, un inciso. Perdonad, ¿eh? Un inciso. El tema de las imitaciones yo creo que es mejor estar pensando, ¿eh? Al final. Porque es que si no aquí va a quedar un poco... Ya digo, si las hacemos entre medias, al final las que vayáis cambiando por puntos, sí. Y me dicen que coge libreta y boli y que me vaya apuntando. Lo hago. Lo tengo aquí. Me lo estoy apuntando. Aquí se ve, ¿eh? De Tata y de Mou. O sea, me las voy apuntando y al final las hacemos porque si no creo que va a ser mejor. A ver. Quería comentar. Quería comentar. Vale. Lo del tema de Carvajal. ¿Vale? Por aquí decía también, que voy a hilarlo con esto, Alex decía Carvajal en la primera parte mal, excepto los últimos 15 minutos. Y la segunda parte de 10. Sublime. El puñal que necesita el Madrid. ¿Vale? Hemos ya bastante hablado de Carvajal. Pero yo quería preguntar una cosa. El tema, ya nos lo ha comentado un poquito Pablo, el tema del penalti de Carvajal, ¿creéis que es un grave error? Es un error, creo. Pero es un grave error. Sí, yo creo que a este nivel sí. Sí. A cualquier nivel. A cualquier nivel. Te puede costar un partido. Lo dicho. Principio fundamental. En el área proteges portería. Y si puedes quitarse el balón. Efectivamente. Él hizo todo lo contrario. Fue a quitar el balón antes de proteger la portería. Y muy a destino. Cuando además alaba, iba a cortar ese balón. Pero bueno. Carvajal, error de infantil. Penal ante el PSG. Hoy de nuevo. Es que son todos los que hace muy parecidos. Muy de querer adelantarse cuando no tiene ninguna ventaja. Y sobre todo. ¿No creéis que los hace siempre muy vistosos? Demasiado. Como que cuando los ves dices que te lo tienen que pitar sí o sí. Como que no hay duda. Como que el balón no tiene ni que entrar. Es que es en plan... Mira, chicos. Mohamed dice algo muy interesante. Que me parece un tema muy interesante. Y os voy a hacer una pregunta respecto a ello. Dice Mohamed en el chat. Yo conozco a un amigo personal de Marco Asensio. Que jugó con él en las categorías inferiores. Y me dice que no ha visto nadie como él en su chute. Y pierna izquierda. Y mi pregunta es. ¿Quién tiene mejor chute y pierna izquierda que Marco Asensio? Ya no en el Madrid. A nivel... Podemos decir... Bueno, quizá primero en el Madrid. Si creéis que hay alguien mejor. Y después, si no lo hay mejor. A nivel mundial, si queréis. Dicen Bale por aquí. De golpeo, sí. Bale de hace cuantos años. Actual. Vamos a decir actual. Llevas sin tirar a puerta a lo mejor tres meses. Pero bueno. Sí. Yo qué sé. El que más se puede acercar es... Es Bale, pero yo creo que calidad en el golpeo, junto con potencia, junto con técnica, yo creo que el mejor del Madrid es Asensio sin duda. Y bueno, pues a nivel mundial... Mira, dice... El mismo Mohamed dice... Zidane dijo que solo lo supera Messi. Sí, eso dijo. Sí, te iba a decir. Lo destacó en una rueda de prensa. Sí, puede ser. No hay otro como él en el mundo. Es que... Es que... Tiene un cañón. Sí, sí, sí. Total. Tiene un tiro muy peculiar, además. Y este año... Y este año está... Empeño frontal. Claro. Coge el balón un poco medio, pero un poco abajo y hace como una folla seca. Es muy bueno en el golpeo del balón. Después con la pierna cambiada, con la de rosca también. Yo creo que efectivamente puede ser ahora mismo el mejor disparo con la zurda que haya en el fútbol. Que Bernardo Silva tiene también, bueno, disparando zurdo. Que no creo que se pueda comparar con Asensio. Y lo que le falta a Asensio, bueno, ahora ya no, pero siempre le faltaba tirar más. Desde que llegó a Madrid le decían, tira sin miedo. Y por X no tiraba, pero vamos. Sané, dicen en el chat. Sané. Sí, hay una frase que a mí me hace mucha gracia. Que la comenta siempre Alberto Yogo, creo que le conoceréis, de Gol y creo que también está en Mister Ander, y demás. Que dice que el jugador perfecto en cuanto a golpeo sería uno con el disparo de Asensio. Y con el volumen de tiros de Bebé, del jugador del Rayo Vallecano. Me parece muy gracioso porque Bebé, si veis partidos del Rayo, es que le da igual desde dónde, cuánta gente hay adelante. Es que le da igual y tira. Y sí, una mezcla sería perfecto. A mí me da absolutamente igual. Me recuerda, sobre todo, cómo suelta el disparo. No en el disparo en sí, porque creo que este era todavía mejor. A George Halli. George Halli tenía una zurda y un disparo que podía tirar donde quisiera. Tiene unos golazos. O sea... No le hables a esta gente de jugadores de hace 30 años. Pero no sé mucho en los Halli. En YouTube hay muchas cosas. Sí, sí. A ver, chicos. Dice Real Modric si no mandaríamos a Lava a la izquierda. No me contestéis. ¿Vale? Lo dejamos para después cuando esté en Damián y el Tito porque por ahí va un poco mi teoría. A ver, ¿qué es? Es terrible que le estemos dando tanto descanso a Cafucas. Estaría cansado. A ver, mira. Interesante. Real Modric. Me vais a perdonar, pero ese penalti le puede pasar a cualquiera. A esa rapidez puede pasar. A cualquiera que sea Carvajal habitualmente. Es que le pasa mucho. Es lance de la jugada, dice. Había un jugador en el Real Madrid que ahora está en el PSG que tenía la misma manía de hacer penaltis por querer quitar la pelota antes de querer proteger la portería. Y de sacar los codos también. Al final, al final lo fue corrigiendo con los años. Yo creo que en este momento lo que tienes que hacer es aguantar. Aguantar. No tienes que meter el pie porque te la jugabas a que sin tú tocarle el jugador se pide o haga el mago. Y si encima vas y le pisas es que no... Esto es lo que habéis dicho, Victoria y Alejandro. Es que los penaltis son claros, no clarísimos. Y muy vistosos. Y al final no... Fíjate que no... Que los jugadores del Madrid es que no ha protestado a nadie. Es que se ha visto... No puedes protestar. Vamos a dar paso a... A ver si entra... Decir que se ha canjeado otra imitación de Modric que la guardamos para después. Damián, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, chicos. ¿Qué tal? Buenas, Damián. Buenas pajarito. ¿Qué tal? ¿Cómo viste el partido, Damián? De locos. Confío más que nunca a las remontadas, sinceramente. De verdad lo digo. Creo que el Madrid ha manejado los tiempos del partido a la perfección. A pesar de que nos marcaron de penalti, ¿no? Ese gol tan pronto. Yo creo que todos estábamos convencidos de que el Madrid le iba a dar la vuelta. Porque quedaba mucho partido y porque el Madrid no lo estaba haciendo mal. Sobre todo un Madrid muy competitivo en los primeros minutos intentando quitarle el balón a la Real porque es un equipo muy bien trabajado que le gusta tener bastante el control del balón. Y el Madrid, pues bueno, le contrarrestó las armas, ¿no? Con esa presión bastante intensa que hizo sobre todo en los primeros minutos. Me gustó mucho Luka Modric. Y ya lo digo que para mí ya vuelve a ser el mejor del partido, Luka. Y sinceramente creo que la victoria es justa. Creo que una remontada de esas de las que el Bernabéu se puede ir orgulloso porque, bueno, un Madrid que apretó hasta conseguir el gol del empate, ese golazo de Camavinga, ¿no? Si hay algo negativo del partido de hoy que creo que Álex lo dijo en Twitter que lo he visto era ese penalti de Carvajal que para mí sí que es verdad que no hace un mal partido del todo pero le condiciona mucho al equipo. Entonces, para mí yo creo que fue el peor Carvajal hoy pero aún así creo que no hizo un partido horrible como tal. Y bueno, un Madrid, pues eso, que sobre todo lo intentó por las bandas, un Rodrigo muy activo, un Vinicius que no tuvo frescura pero lo intentó hasta el final, un Karim Benzema inspirado, un Modric que manejó a todo el equipo, un Camavinga que sacó a relucir su calidad, un Casemiro que hoy se lo ha visto a buen nivel, pues tiró de orgullo, de buen fútbol también y de corazón para, bueno, remontar a un gran equipo como es la Real y para prácticamente dar un paso de gigante en la liga porque ya ocho del Sevilla y que tiembla el PSG. Damián, al final, antes de terminar, hay ronda de imitaciones que ahora, creo que lo comenté por el grupo de WhatsApp que tenemos, que las hacía con puntos de canal, o sea, que la gente canjeaba puntos de canal por imitaciones. De momento tenemos, para mí, entiendo, la de Tata, la de Mourinho y para ti, Modric, Nadal y Zidane. Perfecto. Tienes trabajo. Tenemos todas estas, ¿vale? Vale, me has dicho, perdona, que el peor Carvajal para ti, o sea, el peor, el menos bueno. Claro, por el penalti que hace además. ¿Y el mejor? No sé si lo has dicho. Luka Modric. Luka. Sí que es verdad que estaba entre Casemiro, incluso Camavinga, porque me gustó sobre todo la primera parte que hizo, pero es que creo que al final Modric, por ese golazo que marca y también por cómo gestiona la segunda parte, y da un nivel espectacular al equipo, la verdad, y por eso me gustó, me gustó bastante y para mí fue el mejor de hoy. Mira, la gente está viendo en pantalla ya tu artículo, pongo también link en la descripción por si queréis leer nada, hombre. A ver, Damián cobrando por correr maratones, pero no por las limitaciones, qué mal. Bueno, gracias a Mohamed por la donación de 100 bits, muchas gracias Mohamed. Y el título es Un Madrid, el título de tu artículo, un Madrid en modo champion, remonta a la Real Sociedad, modo champion, aquí haciéndole el guiño a ese partido. Haciendo referencia a que el próximo encuentro es contra el Paris Saint-Germain y también, obviamente, porque necesitamos esa remontada y en el partido de hoy hemos conseguido remontar. A mí me ha gustado sobre todo la actitud del equipo porque se ha visto un Madrid que a diferencia de otros encuentros, por ejemplo, en partidos con equipos de bloque bajo, pues es verdad que nos costaba sobre todo las primeras partes, luego en la segunda nos enchufábamos. Pero no recordaba un partido del Madrid de hace varias semanas, un partido tan completo los 90 minutos. Entonces, por eso me ha gustado tanto el Real Madrid hoy y bueno, qué mejor, ¿no?, que una goleada para llegar en buenas sensaciones al partido ante el Paris Saint-Germain. Sí, totalmente. En principio, pronto va a entrar Luis también y voy a esperar, como digo, a esa teoría que tengo del tema de la defensa para contarlo que estemos todos a ver si así alguien me la compra. Vale, decir que ahora enseguida que pueda me voy a descargar la lista de suscriptores, somos las 12, por lo tanto, a quien esté suscrito hasta ahora después vamos a hacer el sorteo. Enseguida que pueda lo voy a hacer. A ver qué dicen por aquí. Correcto, ya son las 12, el Real Madrid cumple 20 años de victoria. Ah, mira, un dato interesante, un dato interesante. Sí, sí, sí. Y los que nos quedan. Eso es. A ver, por el chat, Jafo, un jugador de 36 años, ¿oíste a Valverde? ¿Te dicen? Entiendo por el jugador de 36 años de Madrid, Valverde Damián, supongo, pero bueno, supongo que es porque se llama Real Madrid Juno, el usuario que dice esto y entiendo que le gusta a Madrid y por lo que has dicho siempre está criticando a Kroos, ¿no, Jafo? Sí, a ver, siempre dice lo mismo. Es que siempre, Madrid, qué bueno es y con 36 años, y es que con 36 años y no tiene más argumento. Bueno. Y a ver, Madrid es un brazo, pero cuando repetiste, metes en el argumento, pues, y luego solo suelta para hacer apagar a Kroos. Kroos, qué malo, Kroos, y no te habla de ninguno más, ni de Vinicius, ni de nadie. Pero, pero tú lo conoces, entiendo, ¿no? Sí, de hecho, quiere participar aquí. Bueno, coño, pues, ya te digo. que me diga algo y lo vemos. A mí no me ha dicho nada, o sea que... Yo le vamos a pedir un vídeo de presentación. Venga, vale. Aquí le pedimos un vídeo de presentación, que me lo envíe y yo te lo reenvío y lo sigo. Perfecto. A ver, estoy preparando... Me va a hacer mucha ilusión participar aquí. Perfecto, pues sí, que lo diga y después vemos. A ver, bueno, estoy haciendo lo del tema de la lista de suscripciones, a ver si, uy, a ver un segundo, porque se me ha ido aquí. Ahora. Estoy aquí tocando mil cosas. A ver, ¿qué más? ¿Qué más? Con 42 años, perdón. Bueno, no sé qué... A ver, que estoy leyendo. Dice Greivin, qué raro, yo vi otro partido, solo jugaron bien 50-60 minutos. Es mi opinión. ¿Qué creéis? ¿Solo estos minutos jugaron bien en Madrid o en general todo el partido estuvo bien? A ver, es que la Real Sociedad tampoco hizo gran cosa. Creo que lo has comentado tú al principio del directo. Creo que en 95 minutos de partido que hubo, la Real Sociedad creo que solamente tuvo dos tiros o tres tiros y uno fue en el penalti. ¿Qué es lo que quiero decir? Que yo, aparte de que no he visto una gran Real Sociedad, el mérito es, yo creo que ha sido del Madrid al fin y al cabo. Totalmente. Así que es verdad que cuando te pones ganando 3-1 es normal que dosifiques. Porque el miércoles te viene el partido que te viene y no puedes jugar como juegas en la primera parte todo el partido. Al fin y al cabo, y también hay que decir que, por ejemplo, la Real Sociedad creo que venía de jugar tres partidos en ocho días. El miércoles jugó contra el Mallorca. Contra el Mallorca, correcto. La Sociedad creo que llevaba mucho tiempo sin recibir goles, ¿no? Había leído yo. Sí, era el segundo o el tercer equipo menos goleado de la Liga. Eso es. Sí, y esto es una pregunta para Jafo y para Pablo que habrán, ellos habrán coincidido que sí que lo habrán visto, que lo he puesto yo también en Twitter. No sé por qué le veo un parecido aparte de físico, pero también en el juego a Camavinga con Clarence Seedorf. Tienen cosas en común. Tienen cosas sobre todo después del disparo este que lo han visto, aunque yo creo que Clarence Seedorf era mucho más ofensivo. Afrutaba más. Era más media punta y Camavinga es un poquito más, es mejor en defensa, pero sí, evidentemente tiene similitudes. Claro, sí. Clarence Seedorf tenía mucha clase. Sí, Clarence Seedorf tenía mucha, Clarence Seedorf tenía todo. La lástima que se fue en Madrid porque Madrid necesitaba venderlo para hacer caja. Esa fue la razón por la que se fue. No, después empezó a ser muy irregular. Tuvo un gran año con Capello y después era irregular. Sí, pero podía haber mucho más. Sí. Después se fue al Milan. Es como Hagi también que se tuvo dos años y se va. No sé, yo pienso que podía haberse quedado más tiempo, pero bueno. Ganó la séptima. Tiene similitudes, sí. Con lo que dice Greivin, lo que decía antes, el Madrid no generó ninguna ocasión clara hasta que Camavinga mete el primer gol y mete dos goles en dos tiros de fuera al área. Es que también hay una cosa... no había sido capaz de generar absolutamente nada. Y después, claro, la segunda parte de la Real Sociedad se tiene que abrir un poco más, pero es que el Real Madrid lo que mejor hizo a partir del minuto 20 fue la presión y sobre todo la presión tras pérdida que no permitía salir a la Real de su campo. Más que generar ocasiones, porque si tú te pones a pensar una ocasión clara que haya generado Rodrigo, no la recuerdas. Las de Benzema, los goles en fuera de juego que le pitaron y Vinicius el penalti. Otras jugadas no generan. Me ha llamado la atención de hecho eso mismo, Pablo, que el Madrid me daba la sensación que no tiraba a puerta, que es que llevamos 22 minutos no se lo comentaba. Yo creo que el último pase. Que no tirábamos y claro, así era imposible hasta que se ha roto hemos abierto la lata y como que el Madrid se ha activado y ha empezado a ser continuo. Pero en los últimos partidos nos puede llevar a engaño el resultado así un partidazo y una victoria clara. Pero últimamente le veo al Madrid que no llega, le falta gol. Es mi sensación. Si os parece, a ver, ahora sí, vamos a hacer el sorteo de la taza. Vamos a aprovechar a ver si, mira, pues nada, lo vamos a hacer después. Entra Luis. El chache Luis. Iba a decir esperando a que entrase Luis a ver si le funciona el wifi hoy. Luego Didac, si tenemos tiempo me gustaría, como diría nuestro gran compañero Oscar, abrir un melón. Un tema cortito. ¿Con piel de sapo o sin piel de sapo? Con piel de sapo. Porque yo tengo una piedra con Vinicius. Un poco raro, ¿no? Buenas. Buenas. Y tan raro. Vale. Muy cerca, ¿no? Sí, bueno, da igual, pero que se ve. Con una cara así mejor un poco más lejos. hoy vengo para ti y fuerte además, ¿eh? Uy, 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 uy. Perdona, Alex. A ver, un momentito, chicos. Te guardo lo de Vinicius y ya digo, si nos da tiempo, ¿vale? Vale, sí. Si nos da tiempo. ¿Estás mañana tú? No. Mañana no. Bueno, vamos a intentarlo de hacer hoy a ver si tenemos tiempo. No, si no, no te preocupes. Luis, ¿qué tal? Estaré en el chat seguro. Buenas noches. Buenas noches. Cuéntanos, ¿cómo has visto el partido de hoy? A ver, después ya dispara a Pablo o si quieres, disparale ya, como quieras. Venga. Bueno, a ver, yo había escuchado por aquí que había que vender a Casemiro para traerse a... ¡Bomba, bomba! Era lo que yo había... Me encanta, me encanta que empieces con eso porque Florentino vendió a Redondo después de ganar la octava y ser fundamental ganando la octava. ¡Uy, no! El míster contraataca. El míster contraataca. Hablamos de presencia. Es bueno que juegue bien para que cueste más. Hablando un poquito hoy del partido, pues la verdad creo que me ha gustado muchísimo hoy el partido del Real Madrid. Sé que suena raro que yo normalmente suelo ser muy exigente, pero hoy la verdad que el partido me ha encantado, sinceramente. Creo que el Madrid ha salido tener una muy rápida respuesta frente a ese error de Carvajal que ha terminado cometiendo ese penalti. Al principio de Madrid había empezado muy bien, luego ese penalti parecía que podía cambiar un poquito el guión del partido, pero el Madrid ha seguido firme al guión que yo creo que tenía a priori, ¿no? Pensado, muy ofensivo, atacando. Ese error de Carvajal en el penalti tampoco nos ha, por suerte, pasado mucho factura y creo que el Madrid pues hoy ha estado muy ofensivo, muy acertado frente a una Real que se nos ha metido atrás una vez que nos han marcado. Hemos sabido encontrar una respuesta a eso, ha sido disparar a portería y hemos tenido suerte que finalmente Camavica ha terminado de atacar el partido. No sé, en general creo que partidazo de todos y bueno, le adelanto ya, para mí el mejor Casemiro, estaba pensando entre Casemiro y Camavica, pero entre uno de esos dos. Pero para meterle a Pablo, Casemiro, venga. Finalmente creo que Casemiro el paso que mete a Carvajal en el último gol es espectacular. Además, creo que hoy ha estado correcto recuperando muchos balones y bueno, el peor, por así decirlo, obviamente Carvajal que comete un penalti que eso no se debe de cometer, ¿no? Pero lejos de ahí ha sabido también poco a poco ir influyendo a más. Pero si me tuviera que quedar con eso, el mejor Casemiro, el peor Carvajal. Perfecto. Haces bien para un pase largo bueno que da, es bueno destacarlo. Y también que ha cumplido con sus funciones. yo creo que sí. Hoy Casemiro lo ha cortado todo o casi todo. A ver, hay algunos comentarios con tu entrada, Luis. Déjame un segundo, Didac. Sí, sí, sí. ¿No parece Jafo un poco un malo de película acariciando así al gato? ¿Cómo? Un malo del inspector gato. Del inspector gato. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Ahora cuando ha pasado y le ha acariciado por encima. Me parece que es spoiler de su próximo programa a ser del fútbol porque yo creo que es el gato Benzema del próximo. El gato Benzema. No, pero va a ser un jugador negro. Va a ser un jugador de arrago de vida. Ahí lo dejamos. A ver, lo que decía, los comentarios para Luis. El Tito posponiendo el sorteo. Luis todavía está mirando el partido por el minuto 80. Luis con su nueva cam que le resalta los cachetes. A ver. No, te lo voy a explicar, ¿vale? Estoy con el móvil porque bueno, ya sabéis que donde estoy aquí Wi-Fi no hay. Y aparte es que tampoco tengo cobertura. O sea, si intentaste compartirme datos al móvil no podría porque tengo dos rayas de cobertura. Entonces lo único que puedo es poner el móvil aquí como pueda, tío. Luis, tranquilo, ya verás los goles de Hugo Sánchez repetidos. Lo que hay. En estudio o estadio. En estudio o estadio. Dice Pepe, Luis se ha decantado por Casemiro solo para joder. Objetividad. Es porque creo que voy a ser el mejor detalle. Ay, qué bueno. A ver, chicos. Ahora sí, va. Vamos con el sorteo, va. Vamos a hacer ya el sorteito a ver si va claro. Voy a poner en pantalla en navegador. ¿Has estado esperando justo al día de los 120 años del Madrid o ha sido casualidad? ¿El qué, el qué? Digo que si has esperado el 120 aniversario del Real Madrid o casualidad, ¿no? Churro. Estás esperando a un buen planteamiento de Carleto para poner la taza. Churro, churro. Vamos a meter el sorteo. Venga, va. Son nueve suscriptores activos ahora mismo, ¿vale? Estoy usando una página web que se llama sorteados.com o sea que aquí no hay ningún tipo de total transparencia, ¿vale? Pongo... legales ya las pasarás por privado, ¿no? Como legales. A ver el software de la UEFA. Sí, como la UEFA, sí. A ver, tenemos de participantes. Aquí son los que están activos, ¿eh? Ignacio, Pepe X Güell, Víctor, de VIP Deportivo, Gravin, Jack, Alex, que Alex6 eres tú, ¿no, Alex? Sí, soy yo, soy yo. Que te regalaron, creo que te cayó uno. Pablo Dono, no sé quién es. Pablo Dono, ¿quién es? Uno de los pocos tertulianos que está suscrito, ¿no? Yo creo que ya no sea activo, tío. No, Mohamed... ¿Eres pasivo? No nos decidimos. Mohamed y el notarino, ¿vale? Estos son los nueve. Voy a poner aquí para que veáis dos números de premios. ¿Qué quiere decir esto? Va a salir el número uno, ¿vale? Que es el que gana la taza y el número dos. ¿Qué quiere decir eso? Voy a dar una semana. Si en una semana sea quien sea, pues no se pone en contacto o lo que sea conmigo, pues después está el suplente, ¿vale? Es como Lucas titular y Carvajal el suplente. Está claro. Tic-tac. Vamos, le voy a dar, ¿vale? Al botón sortear y a ver si se ve aquí. Se ve, creo, en pantalla. Sí. Primer puesto Jack y segundo Alex. O soy Lucas Vázquez. Por lo tanto, lo he dicho. En este caso, primer puesto para Jack, segundo Alex y lo que digo, en una semana voy a intentar yo ponerme en contacto y si no, pues si no Alex y listo, ¿vale? Entonces lo tenemos guardado ya. A ver, felicidades Jack. Jack, let's go. Dime, dime. ¿Qué hay que hacer para tener una tacilla de esas? ¿Qué hay que hacer? Comprarla. Comprarla. No, para que lo recuerde. Era una técnica de... Ah, no, bueno. Que sin pedo vida no la has pillado yo creo. No, porque es que gano muy poco. O sea que... No, no, sinceramente. Pienso, soy honesto, pienso que la taza es cara, tal como sale, pero básicamente es para yo tener que no hacer nada porque no tengo más tiempo, no hacer nada, porque es quien la compre, le llega a casa y ya está, yo no hago nada, pero pues en consecuencia, pues bueno, sale más cara. Y yo ya lo dije, creo que son dos o tres euros que me salen, o sea que tampoco vamos a hacer aquí una promoción por la taza. A ver, a ver, ¿qué más? ¿Qué más? Vale, sacamos esto. Vale, pues sí... Dormiré feliz. Bien, en los chinos, anda, te dice Real Madrid en los chinos. A ver, ¿qué más? Luis, no sé si has visto, si has entrado antes o por casualidad, si has visto la frase célebre de hoy. ¿Sabes cuál es? La que está aquí. Sí, la he estado viendo por WhatsApp, sí, sé perfectamente cuál es. ¿Sabes cuál es, no? Es una frase de Pablo Dono a Luis, ¿eh? A ver, Luis, espera, ¿qué he hecho con Damián? Pensé que iba a decir la frase. ¿Cómo ha dicho? A ver, Luis, no se la suelta. No, a ver, un momentito, porque estoy buscando que con Damián he puesto el artículo y tú tendrás tu vídeo y también quiero ver la portada. A ver, a ver si lo tengo aquí. Casi miro titular. Sí, es que no me sale porque estoy aquí en incógnito, en Chrome, y no me sale aquí. El título del fútbol. A ver, vídeos, vídeos, aquí lo tenemos. Venga, vamos a meterlo aquí. Vale, perfecto. Y aquí veis que es brutal exhibición. Esto sí es el Real Madrid 4-1 y también voy a poner, voy a coger el enlace y lo meto por el chat para que la gente, para que la gente se pase. Ok. Vale, por lo tanto, vale, ahora sí. Vamos un poquito con lo que os decía. Después vamos con lo de Alex. Un poquito mi teoría, ¿vale? A ver quién me la compra. A ver quién me la compra. Es un poquito en defensa, ¿vale? A ver, que tengo aquí unos datos que me he apuntado. Bueno, básicamente sería el tema de Mendy, que yo normalmente me estoy quejando bastante del tema de la salida de balón de Mendy. Aquí también habéis comentado bastante, ¿no? Que Mendy arriba con Vinicius estorba, que a veces es más un estorbo, que en defensa es una roca, ¿no? Y después también está otra, bueno, más que teoría, una cosa que dice nuestro amigo Iñaki Angulo también, que es el tema de el tema de David Alaba, ¿no? Que lo estamos quizá desaprovechando un poco, ¿no? Que al no tener un tercer central de garantías, solo Militao y David Alaba, pues no podemos meter a Alaba a veces en el mediocampo, por ejemplo, y tenemos a la Alaba central, pero no a la Alaba jugador, ¿vale? Entonces yo me planteaba, a ver, a ver, ya digo, quizá es una estupidez, meter a Mendy como central y a Alaba como lateral, ¿vale? Eso sería un poco, uy, Pablo ya veo que con la cabeza está haciendo cosas raras. Después de plantearme esto, lo que he buscado, digo, a ver si el, bueno, el susodicho Mendy ha jugado de central alguna vez o no, ¿vale? Mendy en su carrera ha jugado como lateral izquierdo 195 partidos, y aquí me ha sorprendido una cosa, como interior izquierdo 11 partidos, como lateral derecho 4 y como central 2, ¿vale? Entonces, y los dos que ha jugado, esos partidos de lateral derecho tienen que ser para verlos, ¿eh? Los dos que ha jugado como central, ¿vale? Han sido con Zinedine Zidane, un Real Madrid Getafe y un Real Madrid Eibar, y con defensa, que además, que además anotó gol contra el Getafe. ¿Defensa de 3? Defensa de 5 o de 3 con dos carrileros, correcto, ¿vale? El contra el Getafe, Nacho Varamendi de centrales y con Marvin en la derecha y Marcelo en la izquierda, ¿vale? Y después contra el Eibar, Militao Nacho Mendy, con Lucas en la derecha y Marcelo en la izquierda. Una pregunta, Didac, ¿ese Real Madrid-Getafe es el partido en el Coliseum que el Madrid juega con muchísimas bajas? Es en el Di Stefano, en el Di Stefano el año pasado, que jugó a Rivas también, lo recuerdo. Sí, sí, entró a Rivas. Vale. Una cosa, yo me voy a tener que despedir. Vale. Perfecto, pues nada, gracias por pasarte y buenas noches. A vosotros por recibirme y nos vemos en la próxima. Perfecto, buenas noches, adiós. 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 Y ya está, no hay que buscarle tres pies al gato de Jafo. Yo es que no creo, no creo. Frase para... Sí, sí, la siguiente, por favor. Los tres pies del gato de Jafo. Yo, ¿vale? A ver, bueno, uno u otro, da igual. Luis, tira, tira. A ver, con lo que hemos comentado antes de que en el caso de Álava, que el quizás que Ancelotti lo utilice solamente como central, lo estamos desaprovechando como futbolista, creo que es un dato bastante curioso, ¿no? Porque creo que sinceramente es cierto, sabemos que Álava, bueno, salvo estos últimos dos, tres años, que es cuando ha estado de central en el Bayern, ha sido lateral izquierdo toda su carrera. También lo hemos visto en el Bayern, que ha jugado muchos partidos como pivote y en esa posición ha hecho partidos buenos. No me extrañaría y no sería nada descabellado que pudiese jugar de pivote contra el PSG. No sé cómo nosotros, pero meter a Álava de pivote contra el PSG y conservar esa pareja de centrales con Nacho y con Liguitao. Una cosa, si hoy no hubiese jugado Camavinga, si hoy no hubiese jugado Camavinga, te lo compro. Pero habiendo jugado Camavinga, seguramente para darle confianza, además de ese golajo que ha marcado, creo que va a jugar contra el PSG. Yo creo que con la baja de Mendy lo mejor que podemos hacer es sacar a Álava de la defensa y poner a Vallejo. Pero sí, yo estoy de acuerdo también que la incorporación hoy de Camavinga ha sido importante, primero por el golazo, es él verdaderamente el que termina desatascando el partido y yo creo que vamos, hoy ha demostrado que ha alcanzado la madurez futbolística y creo que es muy importante para ese tipo de jugadores. Yo pienso que debería de jugar, pero se le podría cruzar los cables a Ancelotti y meter ahí a Álava como... Yo no lo veo. Yo también lo veo. Yo por lo menos, hombre, me extrañaría, pero es una opción que verdaderamente está ahí y que Ancelotti podría hacerlo. Una cosita, Pablo, te quiero decir una cosita. El tema que comentaba de Mendy y David Álava, no es verdad que, ya digo, no es para justificarme, no es verdad que David Álava empezó jugando como lateral, pasó a central, lo está haciendo muy bien, ¿por qué no Mendy podría hacer lo mismo? No estoy diciendo que lo haga ahora y como tú dices, estoy de acuerdo, ahora no hacer experimentos, pero ¿no crees que podría funcionar? Bueno, Álava tiene mucho mejor salida de balón que Mendy para jugar por dentro. Mendy es un jugador más limitado y más exclusivamente dedicado a la faceta defensiva en ataque y aporta poco más allá de molestar algunas veces a Vinic. Yo creo que Álava tiene tanta calidad que le permite jugar en varias posiciones y eso solo puede hacer contados jugadores como Lucas Vázquez o David Álava. Totalmente, estoy de acuerdo con el míster. No, pero sí que tiene esa calidad para poder jugar por dentro también, cosa que Mendy no tiene. Pero yo creo que no hay que... Por dentro de lo que yo juego muy bien. Yo lo que no entiendo es el que se diga que David Álava está desaprovechado en la posición central. Madrid lo trajo para cubrir la salida de Ramos. A ver, a ver, sí, sí, o sea, como primera opción para mí como central, evidentemente. Sí, por supuesto. Pero el hecho de no tener un tercer central de garantías, claro, es que te limita. Pero ese tercer central de garantías lo tenemos en Nacho, ¿entiendes? Para mí no. ¿Te garantías ahora mismo no, Didac? ¿Tú crees que Nacho... ¿Nivel top? Yo para una temporada a lo mejor a otro central que no sea Nacho, sí, pero ahora mismo creo que Nacho sí que te puede a lo mejor. Pero tú no piensas, Didac, o no crees que Nacho ha demostrado muchos años en el Madrid y el año pasado lo hizo, que en el momento que se le necesite puede rendir, no va a rendir al nivel de Álava ni al de Miedad, pero está y te cumple la labor muy bien para mí cuando tienes esa falta. Sí que es verdad que Nacho va a ser y lo ha sido toda la vida en el Madrid ese jugador que te tapa cualquier hueco. Es que de hecho Carvajal se lesiona en la última final de Champions ante el Liverpool, sale Nacho y no te acuerdas de Carvajal. Quizás sí que es verdad que no puede ser un jugador que vaya a jugar 40 partidos una temporada, eso está claro, pero es que el que venga ahora mismo con los dos bichos que tiene el Madrid central es que no los va a jugar. Porque puede venir un jugador como se hablaba de Rüdiger con Alabao y con Alabao. Con Alabao y Militao se hizo Alabao. Con Alabao y Militao no lo va a jugar entonces para eso yo creo que Nacho sí que cumple esa función. La pregunta es quitando a Nacho que sabemos que está siempre la típica frase de Nacho siempre cumple que central top en Europa de garantías vendría al Madrid sabiendo que no va a ser titular. ¿Y en qué momento Alex el Madrid ha fichado a un jugador de élite para que sea suplente? Es que nunca lo hace. Haaland. ¿Cómo? Pero la verdad es que el Madrid nunca ha tenido un suplente una estrella de suplente. Luego sí que es verdad que Hazard sí pero Hazard le hace ser suplente su mal rendimiento y su mala suerte pero ¿tú crees que el Madrid fichó a Hazard para tenerlo por detrás de Vinicius? No, claro que no. La circunstancia hace que sea suplente. Al final Vinicius se lo come porque le mete más ganas y le mete sí, más ganas. Es que iba a decir otra cosa le mete más ganas y más ganas y más rendimiento y más rendimiento y al final Hazard pues se ha pegado aquella Hazard ¿Cómo es Hazard? Y Haaland no es Haaland es Holand Holand es Holand Vamos a decirlo bien. En el momento en que dices Haaland una vez ya es Holand Entonces claro porque supuestamente la doble A en noruego es O entonces es O de Gord Uff ya se va a quedar Haaland es verdad es verdad O de Gord A ver gracias también a Suitas 77 por el seguimiento buenas noches dice también por aquí por el chat y y bueno sí no sé ya digo siguiendo un poco y gracias también a Jorge 84 por el seguimiento lo del tema de Mendy y Álava bueno sí a ver puede ser un experimento pero a ver yo lo de Mendy sí que lo he dicho varias veces quizá no aquí pero sí que me gustaría verlo como central a mí me gustaría verlo a mí también yo creo que para yo pero creo que necesita jugar con otros dos necesita jugar con tres yo creo sí de hecho es lo que decía Zizú lo hizo sí lo hizo con tres gracias también a José Canovac por el seguimiento comentabas Víctor si tiene que jugar con tres y quiere y para me refiero si Mendy actúa bien de central con tres y lo pones ahí para que Álava juegue de lateral tienes que meter a Nacho bueno sí no no claro no o sea sí sí para jugar con tres no me refiero para jugar con dos dime de mí José Canovac el que el que ha seguido el canal puede ser CanovacRM en Twitter pues no lo sé que nos diga que tiene creo una foto de Ramos puede ser a ver pues nos dices José Canovac a ver si eres CanovacRM ¿no? dices en Twitter vale perfecto el mister se ha dormido creo dice que no dice que no Damián no es no es el que el que comentas vale pues va si os parece llevamos horita y media vamos con lo con lo tuyo Alex después vamos con las imitaciones va Alex lo de Vinicius a ver el melón el melón sí perdona Alex perdona Real Modric pregunta si habrá notas no hay notas ya las hemos quitado las notas vale lo que hacemos es decir el mejor y el peor básicamente porque se alargaba mucho y creíamos que no se que no se pues no lo sé que ya digo que nos alargamos mucho y y acaba siendo contraproductivo vale nada ya está Alex comentabas de Vinic sí a ver a lo mejor es cosa mía pero creo que lo he comentado alguna vez aquí con vosotros en Tertulia y no sé por dónde vas ya veo veo que Vinicius que se me entiendan las palabras que voy a decir vale yo al fin y al cabo soy muy de Vinicius pienso que este año ha sido el año que ha explotado de que ha ha llevado al equipo a estar donde está junto junto a Benzema y a Courtois pero pienso que se le ha subido la cabeza me explico en estas palabras creo que está está pensando más en tirarse o en provocar la falta o en protestarle al árbitro que se ha dejado caer que en jugar al fin y al cabo en principio de temporada si no me equivoco empezó jugando a Sar en de extremo en la zona de Vinicius y al fin y al cabo se le empieza a dar más minutos a Vinicius empieza a marcar goles esos dos goles contra el Levante y empieza a ir a más a más a más y llegó un punto en el que a lo mejor en mis sensaciones veo que no sé está más pendiente de provocar falta o de no sé como que su estatus dentro del equipo ha cambiado yo te le voy a dar te lo voy a dar una vuelta Alex yo pienso que sí sí que hay muchas veces que lo busca de más sí eso sí pero yo creo que lo tiene que hacer sinceramente y a mí no me gusta lo tiene que hacer incluso más lo tiene que hacer más porque le dan muchísimo eso es se están acostumbrando a darle y que no se penalice ni mucho menos lo que se debe penalizar y creo que tiene que exagerarlo en algunos momentos para que ciertos árbitros o simplemente también los rivales vean que no se va a callar me refiero Cristiano era un jugador al que le daban muchas patadas al principio de su carrera aquí en España luego sí que es verdad que se le empezó a respetar porque se veía que si le dabas se penalizaba y creo que creo que a día de hoy si no lo exagera muchas veces no se penaliza lo que le dan y muchas veces son acciones de amarilla que se van porque es Vinicius y nos hemos nos hemos ahora pensado nos creemos que por ser Vinicius se le pueden dar más patadas que a cualquier jugador y yo pienso que lo exagera por eso que no lo justifico porque no me gusta nada no me gusta nada no me gusta ni en el Real Madrid ni en el equipo de mi pueblo me parece exagerar una patada una tontería y estar medio loco de la cabeza porque nadie te quiere hacer daño a posta yo pienso yo pienso eso pienso que le dan le dan bastante pero no sé denoto como que hay veces que cuando se pone a jugar es de los mejores del equipo porque siempre en cara y en cara y en cara y si te va a una te va a ir otra y si te va a dos te va a ir tres y si te va a ir tres te va a ir cuatro pero hay veces que llegan unos momentos en los que incluso hasta se va del partido que sí que es verdad que le dan hasta en el carnet de identidad pero esto mirando y lo han dicho lo han estado comentando en tiempo de juego de las cuatro amarillas que creo que lleva cuatro amarillas Vinicius cumplió cinco de esas cinco amarillas ninguna ha sido por dar una patada fuera del del esto todas han sido por protestar dice perdón dice suite a 77 en el chat que dice pero exagerando mucho también es contraproducente totalmente dice en el nombre de Neymar por ejemplo por aquí vale y decir a José Luis ahora vamos contigo Luis decir a José Luis que me estoy apuntando todas las imitaciones ha caído una más de Toni Kroos Damián o sea que sí sí están están apuntadas bueno reto yo creo que esto es un día más en la oficina un día más las tuyas Luis querías comentar por cierto que Casemiro también se me da bien hacerlo sobre las faltas que le están haciendo y la poca pernicidad que hay con Vinicius no sé si habréis visto por lo menos yo he sido consciente la falta la patada que le ha dado Isa a Casemiro y que se haya ido de rositas total total pero Volver Manzano no está teniendo su mejor año lo podrían haber lesionado pero Luis porque es Casemiro porque es Casemiro es porque es Casemiro y siempre hablamos de los mismos eso es si hubiese sido Casemiro el que le hace la falta a Isaac se lleva la gente las manos a la cabeza Luis si se tiene en cárcel Pablo hombre estaban los tres hoy amonejados y creo que ninguno ha visto tarjeta eso es un problema Casemiro la ha buscado pero va a ser un sánditum yo creo a ver chicos no sé si queréis comentar alguna cosita más o ya llevamos hora y media de programa o nos vamos ya con las imitaciones yo te iba a dar una idea Didac para las imitaciones te parece que los que no imitamos si las preguntas os hagamos una pregunta me parece perfecto es lo que quería decir o sea que genial les dejo a Víctor al Tito y a Pablo las preguntas que yo me tengo aquí ya mañana os veré desde el otro lado desde el chat como diría Encelotti chao chao pregunta Abel Cuevas que creo que ha entrado ahora si habéis visto lo que hizo Carvajal si si no ya lo hemos comentado lo del tema del penalti un poquito y todo eso pues venga va para despedirnos recordar a la gente que mañana hay tertulia también a las 10 hay tertulia hay primero hablaremos seguramente está Manolo MR de invitado a la tertulia y bueno va a haber esa 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 disputa esa ese tema ¿no? el tema Chua Mení el tema Casemiro un poquito con Pablo que defenderá una cosa Manolo MR defiende otra y después pues estamos ahí todos también para 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 dar dar la nuestra dice hoy votó Messi un penal alguno lo vio el partido el partido del PSG alguien ha visto ha perdido ha perdido ha perdido pero ha fallado Messi hoy pues un día más en la oficina también decimos un día más en la oficina para mí sí 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 no 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 a ver te lo comprobo te lo comprobo no no falló un penal ¿un otro penalti? no no lo falló lo que he visto antes creo que comentaban en el chat que un United City que Cristiano no ha estado algo así no sé he visto me parece por el chat pero no sé no sé si ha habido algo más vale pues nada 20 personas en directo estamos creo que es momento para despedirnos con las imitaciones venga va pues estáis Víctor Pablo no sé si Pablo querrá hacer alguna mañana mañana a 5 y media creo bueno pero ah vale quizá que no está convocado no sé porque me parece que he visto Dios sepa ¿no? ¿qué saben que el Manchester United quiere a Carleto alguien sí se habló que estaban buscando sustituto porque el entrenador que tienen ahora creo que es un si no me equivoco y que le están buscando sustituto y que estaban interesados claro porque Rankin fichó hasta final de temporada y luego ya se marcharía bueno pues nada vamos con las imitaciones va sí sí que no está convocado dicen vale tenemos que hacer Tata Martino Mourinho Luka Modric Rafa Nadal Zidane y Kroos yo la del Tata la pregunta del Tata ya la tengo no te pases va a ver bueno Tata como como recuerdas esa jugada que viste en directo muy de cerca el gol de Bale en la final de la copa del 2014 buenas noches bueno la verdad es que Gareth es un gran jugador tiene mucha velocidad y bueno es cierto lo vi dentro de la cancha fue fui un privilegiado me considero un privilegiado ¿no? y bueno la verdad es que Bartra no pudo llegar no pudo llegar pero bueno yo te voy a decir lo de siempre tenemos que dejar tranquilo a Leo Messi tiene que estar tranquilo centrado en jugar los partidos y ustedes no tienen que presionarlo presionarlo tanto no sé si te sirve pero bueno a ver bueno por no hacer la de Mourinho seguida yo va para Luka Modric ¿quién quiere preguntar a Luka Modric? Luis te atreves bueno venga me voy a atrever pero yo pregunto o imito no no tú pregunas bueno si quieres imitar no no preguntas preguntas a Luka así de primeras bueno venga una preguntita para nuestro croata preferido a ver señor Luka tiene de 36 años el Real Madrid le va a renovar una temporada más ¿hasta cuándo? ¿hasta cuándo piensas que pude seguir a este grandísimo año? ¿y cuántos años más crees que pude jugar en el Real Madrid? es que ya no nos tenemos que reír antes tío es que ya venga va dale buenas noches me parece que jugar para Real Madrid es un privilegio y un orgullo poder defender esta camiseta pero como te digo siempre yo dosifico mejor cuando juego y ojalá poder estar aquí muchos años más me encantaría retirarme para Real Madrid es un placer cuando juego por ejemplo en el Bernabéu y escucho todo el Bernabéu basionar mi nombre se me pone punta pelo yo creo que no hay mejor sensación que esa que jugar para un club tan grande y yo no voy a poner ningún impedimento si el club me quiere renovar lo voy a aceptar porque es lo más bonito poder vestir esta camiseta tú tienes más diálogo tío yo me lo invento lo que digo porque es que no he visto tantas ruedas de prensa a ver vamos con Rafa Nadal venga ¿quién pregunta Rafa? ¿pregunto yo? si queréis ¿os va bien? ah bueno ¿querías preguntar tú Víctor? pregunta pregunta se me ha ocurrido se me ha ocurrido una pregunta bueno Rafa ya sabemos que ha vuelto a ganar a Medvedev últimamente ¿qué se sienta al ganar a Ucrania? que no lo puede decir a Rusia perdón que no lo puede decir mucha gente bueno buenas noches ¿no? sí lo primero decirte que ha sido un rival muy duro yo creo sobre todo el primer set no iba a poner las cosas fáciles no ha eliminado a Novak del torneo con lo cual ha estado aquí y una final siempre es disputada pero bueno yo me he centrado sobre todo en dosificarme bien estaba claro que no era fácil y al final pues el intentarlo ¿no? hasta el final pues han salido las cosas y está claro que es un grandísimo rival pero es un orgullo no sé cuántos títulos 90 creo que tengo no recuerdo es que la ceja la ceja es la clave dicen que te tienes que sacar los calzoncillos como Rafa que hacer así así venga va para Mourinho ¿quién pregunta Mou? déjale a Luis a ver o al míster que no habla está ahí un poco uy no al míster no al míster no que me ponen un compromiso el míster Luis ¿quieres preguntar a Mourinho? bueno venga vamos a preguntar a Mourinho buenas noches Luis buenas noches ¿tú eres el Tito? el Pito el Pito del Fútbol buenas noches buenas noches no hubiera escuchado las declaraciones de Guardiola que ha dicho que usted es el puto amo es el puto jefe que siempre hace lo que quiere me gustaría saber qué opinan respecto ante esas declaraciones y cómo interpreta siempre Guardiola su forma de criticar dice que jugar al contraataque no es fútbol y que no favorece para nada al espectáculo Josep Guardiola tiene razón yo bueno soy el puto amo soy un entrenador que he ganado varias Champions League con varios equipos he ganado la Champions con el Porto de Portugal ganado la Champions con el Chelsea he ganado la Champions con el Internacional de Milán entonces evidentemente soy el puto amo el Chelsea no ha ganado ¿no he ganado la Champions? bueno pues pensaba que sí no me acuerdo si el puto amo mira gracias a Germán Larr por la donación de un beat a ver después después leo tu comentario Germán que veo que aquí hay un comentario largo y bueno Josep Guardiola es un gran entrenador pero ya digo yo he ganado varias Champions y sí de hecho mi nombre mi apodo ya sabes cómo es ¿no Luis? The Special One Mourinho es The Special One simple simple como Pablo Dono The Special One estoy peldaño por arriba de Mourinho ¿cómo? hostia ¿qué tienes aquí? a ver ¿qué es esto? no sé algo raro es un hueso ¿un hueso? nunca se miro de juguete vamos a acabar que nos quedan Zidane y Kroos pregunta para Zidane vale le doy yo Zizou buenas noches ¿cómo estás? buenas noches tras ganar la tercera consecutiva no sé lo que se siente todavía le siguen dando palos a usted hablan de una flor ¿cómo tiene usted el jardín? bueno yo la única cosa que te puedo decir es que estoy orgulloso de mis jugadores ¿sabes? y yo después de ganar tres Champions seguidas nadie lo ha hecho en la historia tú me puedes decir a mí que yo tengo flor la única cosa que te puedo decir es que es el Real Madrid es el ADN del Real Madrid mis jugadores tenemos a Carva y a Marcelo que Carvajal no ha podido jugar la final pero ha entrado Nacho ¿sabes? y ha respondido bien y la única cosa es que mis jugadores y mi plantilla sea quien sea entra y gana ¿sabes? al final tú tienes 25 en la plantilla y eso es lo más importante luego tú me puedes decir que tenemos suerte que tenemos flor claro porque eso también es fútbol es fútbol ¿sabes? pero yo la única cosa es que estoy muy contento de poder defender este club que me ha dado todo el Real Madrid me ha dado todo y estoy pues eso muy contento y muy orgulloso nada más grande grande a mí lo de la la única cosa es muy bueno la única cosa que puedo la única cosa que te puedo decir y nada más tú no puedes decir la última la última que nos han canjeado puntos Cross ¿quién quiere preguntarle a Tommy Cross? le toca a Luis le toca a Luis es que yo Cross no sé muy bien imitarlo no no que preguntes voy a imitar luego si queréis otra vez a Casaliro que más a ver German Lerr está dando bits que lo agradezco pero los comentarios un momento Luis un momento los comentarios son por decirlo de alguna manera un poco crípticos y un poco raros ¿vale? o sea quien quiera verlos que los mire tampoco lo voy a comentar porque ya digo está por aquí a ver dice las fantasías de moralidad Hollywood mano a mano miedos a más de nuestro ser del abismo no sé parecen cosas un poco sectarias incluso también aquí con unos dibujos son las 12 y 46 de la noche te gustaba agradecido por los bits evidentemente pero ya digo no entiendo demasiado o sea la del PSG a lo mejor y no tienes los mensajes a ver te pregunto los rusos te pregunto yo Tony buenas noches buenas noches ha comentado tu entrenador Carlo Ancelotti que bueno que parecía que lo tuyo no era muy grave pero por aquí hemos estado comentando en tertulia que a ver que si es una micro rotura seguramente no vas a estar para el miércoles ¿nos puedes decir algo de primera mano? ¿vas a estar frente al PSG? no lo sé no lo sé no estoy 100% con el equipo jugar ese partido para mí puede ser un punto de inflexión creo pero ojalá ojalá podés estar no te puedo decir 100% así puedo estar con el equipo me encantaría porque quiero ayudar a mis compañeros siempre de hecho hay que remontar pero la única cosa es eso yo me centro en el día a día y creo que trabajo bien pero sí sentí molestias a la parte de los isquios y no puedo estar en principio pero para miércoles puedo recuperar bien y veremos si puedo estar ojalá pueda ayudar a mis compañeros grande grande mira dice una cosa Mohamed que es verdad que tienes razón que la tienes que incluir en tu imitación de Zidane creo dice Zidane pregunta mucho cómo se dice es verdad verdad que sí que lo preguntaba mucho en ruedas de prensa cuando decía y yo cómo cómo se dice transformar eso transformar lo que te puedo decir es eso y nosotros cómo se dice se dice eso eso remontar yo cuando decía también con la calidad que tenemos y nosotros con la calidad que hay en la plantilla nosotros podemos remontar tengo mis jugadores y vamos a poner el corazón y la energía no soy el mejor tácticamente pero tengo otras cosas y yo tengo otras cosas dice José Luis en el chat que cuando Damián imita a alguien se me pone punta pelo y Mourinho decía mucho teatro mucho teatro en como decía en Barcelona grandes teatros mucho teatro bien ahora sí va si os parece estamos cerca casi de las dos horas lo dejamos aquí si os parece vale gracias a toda la gente la verdad es que hoy ha habido un un directo con prácticamente una media de unas 20 personas dime dime Luis perdón cerramos con mi imitación a Cajemiro que poco a poco la estoy intentando a mí se me da bien también pero Luis ahora que se va del Madrid no me parece Didac Sandro Rey Sandro Rey no me jodas pero Sandro Rey ¿por qué Sandro Rey? o sea no sé bueno Sandro Rey es el de a ver el que lee el futuro ¿no? sí bueno hay más comentarios de este tal Germán Ler que está dando beats y no me borren el mensaje no no si yo no no borro ningún mensaje aquí pero bueno a ver vale pues sí vamos con Kase pero también quiero que me hagas la de la de Koeman Luis después va bueno la de Koeman te pregunto yo hazle de Casemiro y después te pregunto yo para Koeman y cerramos hacer alguna preguntilla ¿no? sobre Casemiro ¿quién pregunta? tiro yo tiro yo bueno Kase ¿cómo estás? se te están dando muchos palos desde desde Galicia era poder decir ni la mitad de los que reparte él el equipo ha hecho un buen partido yo estoy intentando bueno así que las críticas bueno forman parte de este club por eso estamos en Madrid que es el mejor club del mundo pero bueno poco a poco estamos a mejorar es cierto que el equipo últimamente ha estado mal pero creo que vamos jugando poco a poco vamos mejorando y bueno creo que tengo muchas bocas que callar me quedan muchos años con la vida aquí en el Real Madrid pese a que mucha gente quiere echarme pese a que mucha gente quiere que me vaya quieren controlarme ya quieren echarme todavía me quedan muchos años aquí toda la vida en el Real Madrid he cerrado los ojos para ver si me veía Casemiro y veía un escocer borracho le ha faltado decir la palabra claro o sea cuando Casemiro habla dice si si va a estar difícil pero claro claro el partido claro el partido es que a mi me me parecido a ver Koeman 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 bueno Ronald Ronald buenas noches como se toma usted imita a Mbappé uff Koeman como se toma como se toma usted que ahora que ha llegado Xavi le estén llegando buenos fichajes y cuando estaba usted solo le llegaban pues bueno cosas que no querían otros equipos como se lo toma bueno es evidentemente una cosa que hay que tener en cuenta que creo que en la documenta cuando yo estaba cuando yo estaba de entrenador tenía a Brightweight en un minuto más educador ahora que pasa que hay que hacer ahora hay Tikitaki se va a Meishi y resulta que ahora viene Ferran Torres pero esos fichajes a mi no me los dieron a mi estos fichajes no me los dieron y yo todavía necesito entender el porqué el porqué a mi no me dieron fichajes ¿le gusta Mingueza? como opción para el lateral derecho Mingueza ¿no? tengo muchos laterales ya sabéis yo contaba con Tess luego con el Roberto también estaba ahí tengo Mingueza así que sí lo metemos ahí como central no me gustaba que jugar ahí como como lateral Mingueza tiene futuro en este club pero había muchas cosas por mejorar y por vivir bueno grande grande Ronald Koeman también va ahora sí chicos cerramos el próximo día el próximo día igual me arranco con Roberto Carlos venga va una noticia de última hora ha sido destituido Robert Moreno del Granada ¿sí? ¿sí? hostia acaba de ser destituido sí perdió hoy contra el Valencia el Granada ¿no? sí la gente lo estaba pidiendo a gritos ¿no? la gente de Granada creo sí bien pues nada con esta noticia Luis tienes que perfeccionar esas imitaciones yo creo que bueno pero están bien tiradas bueno al menos a mí me gusta no a mí me falta por ir un poquillo más lava yo las tiraría a la basura incluso Luis te dicen por el chat Luis por el chat te dice Ramón Chung Luis Tito grande grande te dicen o sea que grande grande de España grande de España y del mundo entero Antonio Blanco y después Chamin me parecía que ibas a decir imitar a Antonio Blanco tío la verdad es que no sé su voz sinceramente es cordobés Pablo Pablo te dice Mohamed por el chat Dono no seas tan cruel con los jóvenes bueno ya sabes que Luis es muy joven Luis es muy joven tú Luis 18 dijiste 19 como chavalinga Damián 17 17 y en mayo cumplo 18 17 eres muy joven sí es el yogurín de aquí lo cumplí en la semana pasada los 19 y y y y de más edad Pablo 42 dijiste y Jafo también 18 son los nuevos 18 no Jafo uno menos que yo o sea que tú eres el mayor ¿no? sí se nota en la madurez de mis comentarios sí sí la verdad es que grande grande bueno pues lo que decía ¿no? gracias a la gente de verdad porque durante las dos horas de directo ha habido prácticamente siempre unas 20 personas 2-3 arriba 2-3 abajo y y nada ya digo es de agradecer y y eso también gracias a estoy viendo el chat da igual y también gracias como siempre a vosotros a los tertulianos que habéis estado aquí y y nada como digo ¿no? para la gente mañana a las 10 ya sabéis otra tertulia aquí tertulia hablamos del tema Chouameni del tema Casemiro y hablamos también que antes no lo he dicho un poco de la previa frente al PSG también que ya vamos a perfilar un poquito más ese 11 entiendo que supongo que mañana siendo domingo no tendremos mucha novedad ¿no? del tema del tema Cross del tema Lesión del tema Valverde yo creo que apurarán hasta el martes la convocatoria bueno sí convocatoria seguro pero sí 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 más imitaciones dicen bueno por hoy ya está bien ya está bien por hoy ya está bien gracias mira hay que imitar a Mohamed el próximo día hay que bueno Mohamed se lo encargo a Didac ¿qué me encargas? la imitación de Mohamed ah la imitación de Mohamed no 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 me voy a meter con eso porque tú mismo si quieres Pablo no no sé yo no sé no sé yo no sé imitar bueno yo sé de fútbol vosotros sabéis imitar de baloncesto no 10 de la mañana no mañana a las 10 de la noche hora el Barça hoy de baloncesto hora española a ver chicos mañana baloncesto Madrid pero Madrid-Basconia 6 y media si no me equivoco ¿no Pablo? 6 y media perfecto un partido para ver echar un vistazo y hoy por cierto que no lo hemos dicho el Castilla ha perdido Castellón 3 Castilla 0 muy dura minuto 37 le ha perdido 3-0 suele perder fuera de casa siempre no es es latónico este año oye y hay que hay que meterle caña a Castilla que nos vamos a segunda RFF no no lo veo tiene dos partidos menos creo el martes el martes juega un partido aplazado en casa contra el Alcesto los dos son en casa nos dijo Rubén en el podcast si en esos dos partidos y saca cuatro puntos ya se pone casi más cerca del ascensos que del descenso las chicas han ganado dice José Canoas 2-0 Atenea y Naikari han metido lo veremos el gol de Naikari muy recomendable de acero o de ver de ver vamos a verlo pues nada chicos ahora sí cerramos como digo hasta mañana para quien esté mañana aquí y recordemos también tenemos como invitado a Manolo MR y eso a las 10 de la noche hora española nos vemos aquí saludos adiós chau 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 adiós chau 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 ¡Gracias!